Sí, asintió la líder de las gemas, resuelta mientras se levantaba en toda su altura. ¿Estás seguro de que serás capaz de vencerla por tu cuenta? Preguntó Dipper, todavía bastante inseguro de sus probabilidades en una pelea tan ardua. Está bien, aseguró Garnet con una sonrisa fuerte y confiada. Nunca estoy solo. Los tres niños sonrieron, aliviados al escuchar esto cuando se dieron cuenta de que ella tenía razón. Con las dos mitades de su todo juntas una vez más, entonces ciertamente la líder de la gema sería tan imparable como siempre lo fue. Y tal vez, incluso entonces algunos. Sin perder más tiempo, los niños partieron para emprender la misión que Garnet les acababa de impartir, los gemelos siguieron el ejemplo de Steven porque él ya sabía a dónde ir. También se fueron justo a tiempo, porque justo cuando atravesaban la puerta, Jasper entró corriendo por la opuesta mientras Garnet se giraba para mirarla sin pestañear. Oh, genial, gruñó la gema naranja con claro disgusto y desdén. ¿Ambos están fuera? ¿Y están fusionados de nuevo? ¿Por qué? La fusión es solo una táctica barata para hacer que las gemas débiles sean más fuertes. Dejen de avergonzarse. He visto lo que realmente son. Garnet simplemente se rió de esto, sabiendo por experiencia y más allá de cualquier sombra de duda que todo lo que Jasper había dicho era mentira. No, no lo has hecho. Y entonces, el líder de la gema hizo algo que la gema naranja no esperaba. Ella comenzó a cantar. Este es Garnet, comenzó en una especie de rap audaz y proclamador. Volver a estar juntos. Y nunca caeré en manos de personas como tú, porque estoy mucho mejor. Y cada parte de mí dice ve por ella. Jasper frunció el ceño, claramente no divertido por este alarde, cuando ella y Garnet comenzaron a rodearse, ambos claramente listos para pelear. Ninguno de los dos vamos a seguir tus reglas, continuó la líder de gem, adoptando una postura defensiva mientras Jasper sacaba su desestabilizador de gem. Ven a mí sin ninguna de tus herramientas sofisticadas. Vamos, solo tú y yo. Jasper se adelantó descaradamente ante este desafío, todo mientras Garnet sonreía, moviéndose los dedos sobre los ojos, mientras su icónico visor se materializaba una vez más. Vamos, solo uno contra dos. Adelante, intenta golpearme si puedes, cantó Garnet correctamente ahora, su melodía rápida y audaz mientras saltaba fácilmente fuera del camino del primer golpe de Jasper. ¿No ves que ni relación es estable? Se apartó con gracia del camino de cada uno de los golpes de la gema naranja, manteniéndose alejada del desestabilizador todo el tiempo. Puedo ver que odias la forma en que nos mezclamos. Mientras Jasper seguía lanzando puñetazos salvajes, furiosos e imprevistos, Garnet siguió evitándolos, manteniendo el ritmo sucinto y pegadizo de su canción. Pero creo que solo estás enojado porque estás soltero. Y no vas a detener lo que hicimos juntos, dijo Garnet en voz baja cuando Jasper se volvió hacia ella, sorprendiéndola al patear limpiamente el desestabilizador de la mano de la gema naranja y enterrándolo en la suya. Vamos a quedarnos así para siempre. Con una sonrisa triunfante, la líder de las gemas partió limpiamente por la mitad del arma que la había derrotado antes, nivelando fácilmente el campo de juego, para gran furia de Jasper. Si nos separas, volveremos más nuevos. Garnet deslizó suavemente sus manos sobre su cuerpo, orgullosa de su forma y todo lo que representaba mientras invocaba sus guanteletes, sin prestarle atención a Jasper mientras invocaba su casco en respuesta. Y siempre seremos el doble de gemas que tú. Las dos gemas se lanzaron una contra la otra, listas para atacarse con todo lo que tenían mientras Garnet continuaba con su atrevida y heroica canción todo el tiempo. Estoy hecho de amor de amor, oh 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 oh. Amethyst y Pairn se sentaron, con la espalda contra las paredes de las celdas adyacentes, ambas abatidas y resignadas a sus destinos sin duda sombríos. Sin embargo, en medio de todas las formas en que habían anticipado el final de su cautiverio, lo último que podrían haber esperado era que Steven, Dipper y Mabel llegaran repentinamente de la nada para rescatarlos. Si bien el par de gemas se preocupó de inmediato por los niños y sus aparentes heridas, y expresaron su incredulidad temerosa de que los gemelos estuvieran en el barco, el trío se apresuró no solo a tranquilizarlos, sino también a liberarlos. Afortunadamente, la extraña habilidad de Steven para atravesar el campo de energía facilitó la fuga de la cárcel, y aunque Pearle en particular quería expresar su angustia por los niños haciendo algo tan arriesgado, Amethyst se apresuró a recordarle que no había tiempo. Entonces, en cambio, el grupo colectivo siguió lo que Garnet había ordenado, corriendo hacia el puente y sabiendo que tomar el control era la única forma en que podrían regresar a la tierra. Por supuesto, al llegar allí, rápidamente descubrieron que estaba todo menos abandonado, ya que Peridot se sentó en el asiento de control, con la intención de guiar su nave de regreso a Homeworld. La gema verde dejó escapar un grito ahogado de horror cuando llegaron los intrusos inesperados, pero incluso a pesar de su sorpresa, se apresuró a agarrar el desestabilizador de gemas más cercano que pudo encontrar, lista para poner fin a esta molestia. Lo que ella no sabía, sin embargo, que el arma era esencialmente inútil contra Steven, descaradamente se apresuró a contrarrestarla. La única rareza que sufrió fue la habitual corriente amarilla cuando agarró ferozmente las puntas del arma, arrancándola del agarre de la sorprendida gema verde y enviándola tambaleándose hacia atrás. Afortunadamente, Dipper y Mabel se habían asegurado de colocarse adecuadamente de antemano, así fue como pudieron hacerla tropezar fácilmente y enviarla al suelo mientras Amethyst y Pearl se apresuraban a someterla. Lo, al mismo tiempo, la pelea entre Garnet y Jasper continuaba, ambos lanzando golpes de un lado a otro a una velocidad increíble. Mientras cantaba su corro, la líder de la gema superó en maniobras a la gema naranja la mayor parte del tiempo, su tamaño más pequeño y su mayor velocidad demostraron ser una ventaja sobre la ferocidad y el músculo de Jasper. Incluso se las arregló para conseguir algunas señales en sí misma, incluido un gancho particularmente desagradable en la mandíbula de Jasper, contra el que tomó represalias atrapando la muñeca de Garnet mientras preparaba otro golpe. Enfurecida, la gema naranja arrojó a su oponente al suelo con fuerza, creando una abolladura considerable en el piso del atrio, pero aún así, Garnet sólo permaneció en el suelo por unos segundos, su melodía continuó mientras se levantaba para enfrentarse a Jasper una vez más. Lo, no toques eso. Peridot ordenó acaloradamente, luchando por liberarse del látigo que la retenía, así como de la gema púrpura que mantenía un pesado pie plantado sobre ella. Frunció el ceño a Pearl, que ya se había apresurado hacia el panel de control de la nave, indignada tanto con sus enemigos como consigo misma por haber sido derrotada por ellos tan fácilmente. Ustedes, idiotas, no saben lo que están haciendo. Oh, sabemos exactamente lo que estamos haciendo, dijo Mabel con una sonrisa triunfante mientras ella y los niños se palaban sobre la gema verde derribada. Te estamos golpeando. ¿Y tú qué sabes? Dipper agregó, su tono justamente engreído. Parece que ni siquiera necesitábamos cuatro brazos y un diario productor de escudos para hacerlo esta vez, ¿eh, Steven? Nope, sonrió Steven mientras chocaba a los cinco triunfalmente con Dipper. Supongo que no lo hicimos. GRR. Pagaréis por esto, vosotros, asquerosos traidores. Peridot amenazó, incluso si realmente no estaba en posición de cumplir con tal amenaza. Sí, sí, sigue gritando sobre vengarte o lo que sea, Amethyst puso los ojos en blanco, apretando un poco su látigo antes de volverse hacia la gema blanca. ¿Tienes esto, Perla? Está bien, Barco, Pearl respiró hondo mientras tomaba asiento, no muy familiarizada con una tecnología tan avanzada, aunque estaba más que dispuesta a intentarlo para llevarlos a casa. Danos la vuelta. La gema blanca metió las manos en el panel, temblando un poco cuando líneas de datos y códigos pasaron por sus ojos. Al mismo tiempo, Steven se quedó sin aliento cuando notó que un monitor cercano mostraba una transmisión en vivo del atrio de la nave, uno que se apresuró a señalar a los gemelos mientras observaban cómo se desarrollaba el vuelo de Garnet contra Jasper. La líder de la gema le había dado a su canción un descanso momentáneo mientras luchaba por contener a Jasper, la gema naranja la empujaba por el suelo usando su casco de batalla. Garnet rompió esta tensión dando un fuerte puñetazo al estómago de Jasper, enviándola volando hacia la cúpula de cristal del atrio. Sin embargo, la gema naranja no perdió el ritmo, ya que su cuerpo se cargó instantáneamente con energía electrizante, acurrucándose en una bola que giraba rápidamente por un momento antes de arrojarse con fuerza sobre Garnet. Mientras que la líder de las gemas bloqueó el ataque contundente con sus guanteletes, la inmensa fuerza de este fue más que suficiente para hacer que ambas gemas se estrellaran contra el suelo del atrio. Cayeron, duros y pesados, a través de varias capas de la infraestructura de la nave, antes de finalmente estrellarse contra la gran sala de máquinas hacia la base de la nave. Enviándolos a ambos volando a extremos opuestos en medio de la lluvia de escombros resultante. Y, a pesar de lo dañada y maltratada que estaba por ese último ataque, Garnet claramente aún no había sido vencida cuando se levantó, su balada confiada continuó mientras el humo se disipaba. Esto es lo que somos, esto es lo que soy, cantó, ignorando la sonrisa cruel de Jasper mientras endurecía su determinación una vez más. Y si crees que puedes detenerme, entonces debes pensarlo de nuevo. Se puso de pie, sus dos mitades rebosantes de valentía, determinación y amor que llenaron cada palabra armoniosa de su canción. Porque soy un sentimiento, y nunca terminaré. Sus guanteletes se formaron sobre sus manos una vez más mientras se preparaba para terminar esta pelea, de una vez por todas. Y no dejaré que lastimes a mi planeta, y no dejaré que lastimes a mis amigos. Adelante, intenta golpearme si puedes, comenzó el coro de nuevo cuando Garnet devolvió los golpes de Jasper, solo para ser atrapada con un brutal gancho de izquierda que la envió volando al suelo. ¿No ves que ni relación es estable? La líder de las gemas se puso de pie de un salto, enviando una rápida patada en dirección a Jasper que ella apenas esquivó. Sé que piensas que no soy algo a lo que tengas miedo, Garnet vio su oportunidad y la aprovechó, saltando y golpeando ambos puños contra los costados del casco de Jasper, rompiendo su visor fácilmente. ¿Por qué crees que has visto de qué estoy hecho? Ella saltó hacia atrás, pero yo soy incluso más que ellos dos, Garnet saltó fuera del camino de Jasper, alejándose de la explosión resultante cuando chocó con la pared antes de arrojarse sobre ella nuevamente. Todo lo que les importa es lo que soy. La líder de la gema hizo una pausa mientras observaba a Jasper moverse salvajemente por la habitación, dándoles a sus dos mitades una idea sobre cómo reclamar la victoria contra la gema naranja. Soy su furia, soy su paciencia, hizo una pausa, solo por un segundo mientras atrapaba a Jasper directamente por el casco, deteniendo su ataque en seco. Soy una conversación. Estoy hecha, arrojó la gema naranja con fuerza sobre su cabeza, arrojándola directamente al núcleo central de la nave. Oh de loove, oh de loove, oh de loove. La explosión resultante fue inmensa, golpeando dolorosamente a Jasper e incluso enviando a Garnet por los aires cuando un enorme agujero atravesó el casco de la nave de mano. Esta erupción se sintió fácilmente en el resto de la nave, incluso hasta el puente, donde empujó bruscamente a los niños y las gemas hacia adelante, liberando a Peridote debajo del pie de Amethyst, a pesar de sus intentos por mantenerla sujeta. Loove, cantó Garnet victoriosa mientras se alejaba corriendo de la explosión, dejando atrás a Jasper mientras se apresuraba a reunirse con su equipo. Y es más fuerte que tú. Ya no atrapada por la gema púrpura, Peridote avanzó poco a poco, todavía atada con un látigo mientras arrojaba su cabeza contra la cubierta del barco. Un extraño orbe verde se formó a su alrededor, uno que se hundió en el suelo antes de que Amethyst pudiera saltar sobre él y detenerlo. La nave de mano que descendía rápidamente se acurrucó ante esto, la cápsula de escape de la gema verde salió disparada y se lanzó hacia la tierra, permitiendo que Peridote escapara bastante al azar, pero una escapada de todos modos. Aún así, habría tiempo para preocuparse por la gema verde más tarde. En cambio, Amethyst, Pearly y los niños se reunieron alrededor de la ventana delantera, observando con temerosa consternación cómo la tierra se hacía más y más grande por segundos a medida que la nave en la que se encontraban se precipitaba hacia ella. Con la embarcación tan dañada como estaba, no habría forma de frenar su descenso, lo que significa que un choque, y probablemente mortal, era inevitable. Loove, oofloove, y es más fuerte que tú. Todo el grupo se quedó sin aliento cuando las puertas del puente se abrieron de golpe, revelando a la líder gema, luciendo peor después de su intensa pelea, pero aún de pie fuerte y de una sola pieza. Granate. Todos jadearon sorprendidos y aliviados, aunque ella no les dio tiempo para celebrar. Este barco se está hundiendo. Anunció, confirmando lo que todos temían. ¿Pero qué hay de la pislazuli? Preguntó Steven, recordando su promesa de regresar para rescatar a la gema azul. No hay tiempo. Garnet insistió firmemente, pero los niños, Dipper en particular, se negaron a dejar las cosas así. Que no. Exclamó con fervor, tratando de empujar a Garnet en un intento de buscarla. No podemos simplemente dejarla atrás. Tenemos que, no hay tiempo, repitió el líder de la gema con firmeza, empujando suavemente a Dipper hacia atrás. Lo siento, Dipper, pero es demasiado peligroso. Por supuesto, Dipper quería argumentar en contra de esto por el bien de la gema azul que ciertamente merecía ser salvada tanto como cualquier otra persona. Sin embargo, antes de que pudiera protestar de verdad, la nave se sacudió violentamente una vez más al volver a entrar en la atmósfera de la Tierra. Las llamas habían rodeado su forma boca abajo mientras se precipitaba hacia el suelo en una rápida caída libre, sacudiendo su estructura violentamente todo el tiempo. Loove, loove, y es más fuerte que tú. Lapis podía sentir este constante temblor en su celda, y aunque se sobresaltó momentáneamente, no hizo ningún esfuerzo por intentar escapar. Después de todo, sabía que, fuera lo que fuera lo que estaba a punto de suceder, era más que probable que no pudiera detenerlo de todos modos, como siempre que sucedía algo desastroso. Entonces, en cambio, permaneció acurrucada en su celda, desamparada y abatida mientras trataba de darse algo parecido a un consuelo, pero no encontró nada en absoluto. La nave de mano se abrió paso a través de los cielos del amanecer sobre Gravity Falls, toda la ciudad aún estaba completamente oscura y abandonada cuando la nave de mano apareció de nuevo. Solo que esta vez, su tiempo en el cielo duró increíblemente poco, ya que inevitablemente se estrelló contra la base del acantilado cerca del lago, su pulgar se deslizó hacia el agua al impactar. Oh de amor, amor, y luego, apenas unos segundos después de que aterrizara, la nave entera explotó. La explosión fue increíble, una que podría haberse visto fácilmente desde cualquier lugar de Gravity Falls si alguno de sus residentes todavía estuviera allí. Pedazos de metal roto y escombros de todas las formas y tamaños se derramaron sobre el área circundante, muchos de los cuales salpicaron el lago mientras llamas verdes marcaban la orilla oscurecida. El único que había llegado a la peligrosa escena era León, que había visto el descenso del barco desde el templo y no perdió tiempo en apresurarse obedientemente a buscar a su amo. Y, después de solo un momento o dos de mirar alrededor de los escombros, la bestia rosa logró darse cuenta de la presencia de la joven gema, corriendo hacia un grupo de escombros antes de desatar un poderoso rugido sónico sobre ellos, haciéndolos retroceder para revelar un fuerte burbuja rosa y las seis figuras acurrucadas en su interior. Tan pronto como León los liberó de los escombros, Steven dejó caer su burbuja con un suspiro de cansancio, tenso por tener que mantener una tan grande levantada durante tanto tiempo. Del mismo modo, Garnett también liberó su agarre protector sobre todos, permitiéndoles colapsar en la orilla del lago con relativa seguridad. Agradable, felicitó la líder de la gema a su joven pupilo con una pequeña sonrisa. Steven le devolvió esa sonrisa, aunque solo se hizo más amplía cuando recordó lo que había sucedido en el barco antes. ¡Oh Dios mío! exclamó emocionado. Garnett. Todavía no puedo creer que seas una fusión todo el tiempo. Espera, ¿ustedes conocieron a Ruby y Sapiré? Intervino Amethyst, sorprendida. Diablos, si lo hicimos. Mabel bromeó celosamente. Y eran adorables. Gracias, comentó Garnett con un gracioso y gracioso asentimiento. ¡Oh, no! exclamó Pearl, ligeramente deteccionada. Te íbamos a presentar. Garnett, tu plan. Estábamos esperando tu cumpleaños, Steven. Garnett se encogió de hombros, no demasiado molesta porque su plan se arruinó accidentalmente. Aún podemos hacerlo. Steven aseguró alegremente mientras todos se ponían de pie. Solo fingiré que no lo sabía. Todos podemos actuar sorprendidos. Las gemas compartieron una cálida risa por esto, una que sin duda estaban contentas de tener después de todo lo que acababan de pasar. Aún así, no pasó mucho tiempo antes de que la actitud de Garnett se volviera un poco más seria, especialmente cuando colocó una mano sobre los hombros de cada uno de los gemelos. Dipper, Mabel, comenzó ella, su tono suave pero también algo de desaprobación. Lo que ustedes dos hicieron fue muy peligroso. Diré que lo fue. Pearly intervino bruscamente. Escabullirse en una nave altamente avanzada de Homeworld en pleno vuelo usando un gancho de agarre de todas las cosas. Ustedes dos podrían haber sido asesinados. Sí, ustedes están totalmente locos. Ametista añadió igual de incrédula. ¿Y si Jasper o Peridoc te hubieran encontrado? Te habrían convertido en blandas pulpas humanas a golpes. Pero, pero solo queríamos, el intento de Dipper de defender su elección fue interrumpido por Garnett, cuyo agarre no había dejado sus hombros todo el tiempo. Pero, comenzó con una sonrisa creciente. También iba a decir que fue muy valiente. Arriesgaron sus vidas para ayudarnos a todos, aunque no tenían que hacerlo. Y por eso, todos les debemos nuestro más profundo agradecimiento. Ametist y Pearly duraron un poco en estar de acuerdo con su líder, ninguna de las dos realmente quería tolerar acciones tan peligrosas e imprudentes. Steven permaneció extrañamente en silencio, evitando el contacto visual con los gemelos mientras su antigua culpa por toda la situación regresaba, incluso a pesar de cómo habían resultado las cosas. Pero de todos modos, la gema blanca y la gema morada no pudieron evitar sonreír y asentir con la cabeza en confirmación firme de que estaban realmente agradecidos por lo que los tres niños, realmente, habían hecho para cambiar estas circunstancias desastrosas. Sin embargo, el desastre aún no había terminado. Antes de que Dipper o Mabel pudieran aceptar humildemente la adulación compartida de las gemas, una mano se elevó abruptamente a través de una gran pila de escombros humeantes a unos metros de ellos en la orilla. Todo el grupo jaleó alarmado cuando Jasper emergió de los escombros, despeinado y herido por su duelo con Garnet mientras se tambaleaba hacia adelante antes de colapsar sin aliento sobre sus rodillas con un fuerte gemido de dolor. Sin embargo, aún así, la manera brutal e iracunda de la gema naranja estaba tan presente como siempre mientras miraba a las gemas y los niños, su inmenso odio por ellos se aclaraba sólo con una expresión ardiente. No creas que has ganado, gluñó amenazadoramente, frunciendo el ceño a Garnet en particular. Sólo me ganaste porque eres una fusión. Si tuviera a alguien con quien fusionarme, yo, Jasper se detuvo cuando otra pila de escombros cerca de ella comenzó a moverse, una figura azul familiar se quitó un pesado trozo de roca de encima antes de desplomarse en el suelo, exhausta. Lapislazuli. Exclamó Dipper, tanto alarmado como algo aliviado al ver que la gema azul estaba prácticamente ilesa. De Dipper. Lapis jadeó, con los ojos muy abiertos cuando lo miró, aunque su miedo sólo aumentó cuando notó que Jasper corría hacia ella. En ese momento, su instinto de vuelo anuló todo lo demás mientras sus alas acuáticas se desplegaban, pero antes de que pudiera levantarse unos metros del suelo, la gema naranja la agarró por el tobillo. Ven aquí, mocoso. Jasper gruñó, empujando bruscamente a Lapis hacia abajo y manteniéndola en un fuerte agarre. Oh, no te vayas volando tan pronto. Oye. Déjala ir. Steven exclamó con inquietud, encogiéndose ante la brutalidad con la que gema naranja estaba manipulando a gema azul. Pero de todos modos, Jasper ignoró a la joven gema mientras sostenía a Lapis frente a su cara, una mueca siniestra cruzó su rostro cuando la gema azul se estremeció. Vueltas, escucha. Fusionate conmigo. Cuque. Lapis preguntó, completamente tomada por sorpresa por una solicitud tan desagradable, de la nada. ¿Cuánto tiempo te mantuvieron atrapado aquí en este miserable trozo de roca? Jasper comenzó fríamente su súplica, dejando que Lapis se soltara de su agarre y cayera al suelo a sus pies. Estas gemas, son traidoras a su mundo natal. Y esos humanos no son mucho mejores. Te mantuvieron prisionera. Te usaron. Esta es tu oportunidad de vengarte. Lapis se levantó lentamente para ponerse de pie, sin perder ni una mirada a Jasper, ni siquiera a las Crystal Gems, mientras miraba únicamente a los niños, los tres encontrándose con su mirada con desesperación y desesperación. Mientras que las expresiones de Steven y Mabel estaban llenas de terror y pavor, Lapis notó algo más en las de Dipper. Desesperación. El mismo tipo de desesperación que había estado en sus ojos la otra noche, cuando le rogó que se quedara en la tierra, le rogó que no lo dejara sin el vínculo muy unido que habían logrado formar durante unos pocos días. Solo. Un vínculo del que no se arrepentía haber formado, un vínculo del que nunca se arrepentiría de formar. Un vínculo que ella tampoco quería perder, pero que sabía que finalmente perdería, sin importar la elección que hiciera. Vamos, ronroneó Jasper con una sonrisa lastiva y sensual, su voz casi suave y condescendiente, aunque todavía goteaba malicia. Solo di que sí, Lapis Lazuli, no lo hagas. Steven gritó temeroso, Amethyst esencialmente tuvo que contenerlo para que no corriera hacia ella. Ese sí. No vale la pena. Mabel agregó, tan aterrorizada como se escondió detrás de Garnet. Las súplicas de ambos parecían borrosas para Lapis, ya que ella mantuvo su vista principalmente en Dipper, quien estaba demasiado aturdido y angustiado como para decir algo en este momento. Sus ojos estaban muy abiertos y temerosos cuando se encontraron con los de ella, y notó que estaba temblando muy levemente cuando simplemente sacudió la cabeza suavemente, su súplica silenciosa bastante clara. Lapis sabía muy bien que él no querría que ella pasara por algo así, que probablemente creía que ella merecía algo mejor, pero sabía la verdad, y la verdad era que no. Ella se merecía esto, tanto como se merecía sufrir, ser prisionera, pasar por tal tortura. Se había merecido todo eso y más desde que abandonó a ese humano inocente en Homeworld, probablemente dejándolo morir, o algo peor. Las gemas de cristal la habían mantenido atrapada, sí, pero en cierto modo siempre se había atrapado a sí misma, y en una prisión que se encontraba mucho más allá de ese espejo, o cualquier celda de prisión de Homeworld. Se atrapó a sí misma en el miedo, en la mentira, en la soledad aplastante del alma vacía. De hecho, la única vez que realmente había sentido algo parecido a la libertad había sido durante los pocos, demasiado breves días que había pasado con Dipper. Debido a esos días, por primera vez en su larga y solitaria existencia, Lapis finalmente sintió que se había conectado con alguien que no le recordaba su tiempo como prisionera, que no la hacía sentir como si fuera algo. Menos que cuidada e importante, que le dio una razón genuina para sonreír, reír y esperar de nuevo, incluso después de siglos de no hacer ninguna de esas cosas. Se atrapó a sí misma en el miedo, en la mentira, en la soledad aplastante del alma vacía. De hecho, la única vez que realmente había sentido algo parecido a la libertad había sido durante los pocos, demasiado breves días que había pasado con Dipper. Debido a esos días, por primera vez en su larga y solitaria existencia, Lapis finalmente sintió que se había conectado con alguien que no le recordaba su tiempo como prisionera, que no la hacía sentir como si fuera algo. Menos que cuidada e importante, que le dio una razón genuina para sonreír, reír y esperar de nuevo, incluso después de siglos de no hacer ninguna de esas cosas. Se atrapó a sí misma en el miedo, en la mentira, en la soledad aplastante del alma vacía. De hecho, la única vez que realmente había sentido algo parecido a la libertad había sido durante los pocos, demasiado breves días que había pasado con Dipper. Debido a esos días, por primera vez en su larga y solitaria existencia, Lapis finalmente sintió que se había conectado con alguien que no le recordaba su tiempo como prisionera, que no la hacía sentir como si fuera algo. Menos que cuidada e importante, que le dio una razón genuina para sonreír, reír y esperar de nuevo, incluso después de siglos de no hacer ninguna de esas cosas. Y en ese momento, la gema azul recordó su resolución, su voluntad de pasar por cualquier sufrimiento que tuviera que hacer, aunque sólo fuera para evitar que él sufriera. Para hacer lo que fuera necesario para mantenerlo con vida, para mantenerlo a salvo y libre. Para proteger a quien la había salvado de tantas maneras diferentes, sin importar el costo que pudiera tener para ella. Y aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería más que un sufrimiento interminable, se preparó para pasar por eso sin dudar, sin importar cuán malo pudiera ser o cuánto durara. Iba a hacer esto, someterse a un sufrimiento, una tortura y una agonía incalculables durante el tiempo que fuera necesario. Y ella iba a hacerlo todo por él. Lapis tomó una respiración profunda y tranquilizadora, finalmente cerró los ojos por un momento mientras endurecía su determinación. Cuando los volvió a abrir, se negó a mirar a Dipper esta vez, sabiendo que hacerlo la haría querer regresar y negarse, aunque sólo fuera para quedarse con él un poco más. Entonces, en cambio, se volvió hacia Jasper lentamente, su expresión fría e ilegible cuando comenzó a extender su mano hacia ella, sólo para que el intercambio se interrumpiera abruptamente antes de que pudiera comenzar. Espera. Dipper de repente exclamó, finalmente saliendo de su persistente sorpresa cuando vio a Lapis extender su mano. Espera no. Sin pensarlo, corrió hacia adelante, ignorando tanto a Pearl como a Mabel mientras intentaban detenerlo mientras él corría hacia Lapis lo más rápido que podía. Lapis, detente. No tienes que hacer esto. No puedes simplemente, Dipper fue interrumpido rápidamente por cortesía de Jasper, quien abrupta y duramente lo silenció con un brutal golpe de revés, uno que fue más que suficiente para enviarlo volando hacia atrás varios pies. Mantenerse al margen de ésta. Ella siseó ferozmente, enviándole una aguda mirada de advertencia que fue más que suficiente para mantenerlo alejado. Lapis se estremeció, el miedo se apoderó de su expresión primero mientras observaba a Dipper aterrizar bruscamente, aunque al ver que estaba realmente dañado por el ataque, su brazo estaba aún más magullado que antes y un pequeño hilo de sangre brotaba de su boca mientras agarró su pecho en aparente agonía, la rabia llenó sus rasgos en su lugar. Haría pagar muy caro a la gema naranja por el grave error que acababa de cometer, al igual que haría con cualquier cosa que se atreviera a lastimarlo de alguna manera. Pero por el momento, se obligó a ocultar su furia bajo una máscara de apatía, sabiendo que el momento de eso llegaría muy pronto. Humanos estúpidos e inútiles. Simplemente no saben cuándo dejar de fumar, se quejó Jasper con desdén mientras volvía su atención a Lapis, su sonrisa maliciosa regresando. Ahora, ¿dónde estábamos? El de Lapis, Dipper se atragantó débilmente, tosiendo un poco de sangre mientras luchaba por sentarse. Por favor, para entonces, Steven y Mabel habían corrido a su lado, ambos bastante preocupados por él considerando sus nuevas heridas, aunque apenas les prestó atención mientras miraba desesperadamente a la gema azul. Lapis finalmente lo miró, escuchando la desesperación y la desesperación en su tono cuando ella simplemente lo devolvió con una mirada tensa y suplicante que le decía que se quedara abajo, que no hiciera esto peor de lo que ya era, que la dejara tirarse. En esta tortura intencionada voluntariamente. Y aunque Dipper quería hacer exactamente lo contrario de todo eso, se congeló cuando notó que ella le dijo sutilmente solo dos palabras, dos palabras que lo llenaron de demasiadas emociones de las que realmente sabía cómo manejar en un momento como este. Lo siento, una vez más, Lapis le tendió la mano a Jasper y finalmente se obligó a apartar la mirada de los tres niños mientras la miraban con asombro e incredulidad. Y esta vez, la gema naranja no perdió tiempo en tomarlo, jadeando con fuerza a la gema azul por la muñeca y negándose a soltarla por nada. ¡No! Steven y Mabel gritaron horrorizados al unísono al ver esto, pero Dipper se quedó en silencio. De hecho, en ese momento, estaba tan silencioso y tan quieto que prácticamente podría haber dejado de respirar y ni siquiera darse cuenta. Una parte de su mente, una parte que estaba siendo invadida por el miedo y el dolor y un millón de cosas más a la vez, le gritó que se levantara, que corriera de nuevo, que hiciera algo, cualquier cosa para evitar que esto sucediera. Pero en cambio, permaneció exactamente donde estaba, casi como si estuviera atrapado en ese lugar en la orilla, mientras observaba a Lápiz y Jasper comenzar su traicionero baile. Fue sorprendentemente elegante, dadas las circunstancias, mientras Jasper dirigía, girando a Lápiz con elegancia antes de sumergirla suavemente. Sus gemas instantáneamente comenzaron a brillar con la luz de una fusión que se aproximaba, pero antes de que esa luz pudiera tomarlos por completo, la gema naranja miró a sus adversarios nuevamente, con una sonrisa cruel y sádica que mostraba su confianza en su aparente. Triunfar sobre todos ellos. Cuando el brillo de la fusión se derramó sobre ambas gemas, se unieron en una masa amorfa de luz, una que rápidamente comenzó a crecer hasta alcanzar proporciones gigantescas a medida que las extremidades comenzaban a brotar de ella. Las gemas rápidamente sacaron a los niños del alcance inmediato de la fusión, tan aturdidos y aterrorizados como estaban, pero aún así, todos vieron una creciente alarma y pánico mientras la fusión se alzaba sobre ellos antes de que su verdadera apariencia finalmente emergiera. La fusión fue monstruosa, por decir lo menos, su inmenso tamaño sólo la convirtió en una vista terriblemente imponente. Pero incluso más allá de eso, se veía completamente retorcida y siniestra mientras se paraba sobre cuatro patas en lugar de dos, todas ellas parecían mucho más brazos en lugar de piernas cuando sus manos golpeaban la orilla. Su coloración era de un verde casi enfermizo, su atuendo mezclaba la parte superior de lápiz con las mallas ahora sin piernas de Jasper y su piel tenía rayas más oscuras similares a las naranjas de gem, aunque de forma más redondeada. Su cabello era un desorden blanco y salvaje, corto como el de lápiz, aunque espeso y ondulado como el de Jasper. Pero, con mucho, su característica más aterradora era su rostro. Cuatro ojos, todos ellos agudos, verdes y enloquecidos mientras miraba al grupo horrorizado ante ella, sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Sí? Vitoreó, su voz tomando un poco más del tono de Jasper mientras observaba a sus enemigos encogerse ante ella con profunda satisfacción. Esto es todo. Traten de vencerme ahora, patéticos traidores. No son rivales, para Malachite. La fusión, la risa sádica de Malachite continuó mientras se preparaba para lanzar su mortal ataque acuático sobre las gemas y los niños. Sin embargo, justo antes de que pudiera, se las arregló para lanzar el ataque sobre sí misma. ¡Eh! Malachite exclamó sorprendida cuando el agua que se extendía desde el lago de repente se aferró a su brazo, de repente formando un fuerte grillete y una cadena alrededor de su muñeca. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar realmente, otra ráfaga de agua salió corriendo del lago, agarró su otra muñeca e hizo exactamente lo mismo. ¿Qué? Malachite jaleó, sus ojos inferiores muy abiertos por la alarma, especialmente cuando un conjunto de cadenas acuáticas salieron disparadas del agua, encerrándose con fuerza alrededor del torso de la fusión. No hace falta decir que los niños y las gemas quedaron desconcertados tanto como Malachite por este repentino giro de los acontecimientos, ninguno de ellos tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo, especialmente cuando las restricciones a base de agua comenzaron a empujar la fusión hacia el lago. Malachite luchó con fuerza contra su agarre, gruñendo y gimiendo todo el tiempo mientras intentaba liberarse de las cadenas que ella misma había creado y finalmente fallaba. ¿Qué estás haciendo? Se preguntó a sí misma con vehemencia, su voz transmitiendo el intenso gruñido de Jasper antes de cambiar más al tono más ligero de lápiz, aunque seguía siendo igual de feroz. Terminé de ser el prisionero de todos. Ahora eres mi prisionero. Y nunca te dejaré ir. La voz de la fusión se elevó en un poderoso grito cuando un par de brazos acuáticos salieron del lago, agarrándola por la parte inferior de sus brazos y piernas y tirando de ella hacia el suelo con brusquedad. Malachite dejó escapar un grito angustiado mientras la arrastraban por la orilla, sus cadenas eran irrompibles a pesar de toda su lucha desesperada mientras comenzaba a ser arrastrada hacia las aguas poco profundas del lago. No. Gritó mientras descendía rápidamente al agua, claramente tratando de separarse mientras su rostro se dividía grotescamente, solo para converger y mantenerse unida de todos modos. Ele liberame. Ya te lo dije, no lo haré. Ni ahora, ni nunca. Y especialmente no después de lo que le acabas de hacer. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de lo que estoy hablando? No, no lo hago. Lapis Lazuli. Steven llamó después de la fusión inestable mientras el grupo corría hacia el borde de la orilla, todos conmocionados por lo que estaban viendo. Las gemas estaban completamente estupefactas, mientras que Steven se acercó temblorosamente a la fusión, a pesar de que ya estaba mucho más allá de su alcance. Mabel simplemente se puso de pie, jadeando en completo estado de shock en cada sorprendente intervalo mientras Dipper permanecía tan rígido y congelado como lo había estado desde que Lapis y Jasper se fusionaron, incapaz de creer lo que estaba viendo. Sin embargo, Malachite no le prestó atención a su audiencia, ya que se zambulló en las profundidades del lago, todavía tratando de resistir ferozmente todo el tiempo. Si no lo sabes, entonces lo sabrás cuando termine contigo. Comenzó, sus voces inconexas se alzaron tanto con resolución como con pánico antes de hacer una proclamación final. Quedémonos en este miserable planeta, juntos. Y así, ella se fue, lo último de su forma se deslizó más allá de la superficie del agua y desapareció en las turbias profundidades de abajo. Pasó un largo lapso de silencio cuando las aguas del lago comenzaron a aquietarse, lamiendo fuertemente la orilla al principio antes de calmarse de nuevo en su suave movimiento habitual, casi como si nada hubiera pasado. Los restos del barco de mano brillaban como palos en llamas verdes alrededor del grupo parado en el borde de la orilla, todos ellos completamente aturdidos y petrificados por lo que acababan de presenciar. Sin embargo, cuando este silencio finalmente se rompió, Garnett fue quien lo hizo, haciendo una declaración bastante contundente a pesar de todo. Vaya, dijo ella, ajustando sus gafas. Son realmente malos el uno para el otro, nadie dijo nada en desacuerdo con esto, en gran parte porque era cierto, aunque sobre todo porque todos estaban demasiado conmocionados para hacerlo. Después de un momento o dos, Pehar agarró el brazo de Garnett suavemente, su expresión abatida mientras Amethyst mantenía su vista en el lago, claramente insegura de cómo reaccionar ante lo que había sucedido. Mabel notó que Dipper dejó escapar un pequeño y tembloroso suspiro, sus ojos aún estaban muy abiertos mientras miraba hacia el lago también, casi como si estuviera tratando de echar un último vistazo a lápiz, o malachite, mejor dicho, eso nunca llegaría. Con el ceño fruncido con simpatía, hizo todo lo posible para brindarle a su hermano claramente angustiado una sensación de consuelo colocando una mano consoladora en su hombro, dándose cuenta de que todavía estaba temblando tanto como antes, si no más. Al mismo tiempo, Steven se quedó boquiabierto por la total y absoluta conmoción mientras trataba de aceptar todo lo que acababa de suceder solo en las últimas horas. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para hacerlo antes de que de repente sintiera que su teléfono zumbaba en su bolsillo, su tono de llamada inapropiadamente alegre resonaba en la orilla, por lo demás silenciosa, mientras lo sacaba de su bolsillo. —¿Eh, hola? —respondió, su tono pequeño y vacilante mientras miraba hacia el lago de nuevo. —Steven. La voz de Connie sonaba frenética y confusa al otro lado de la línea. Recibí su mensaje. —¿Están bien, chicos? ¿Qué está pasando? Steven no respondió, en gran parte porque no tenía ni idea de por dónde empezar a contar todo lo que acababa de suceder. En solo unas pocas horas, parecía que todo lo que había conocido había cambiado, desde el inquietante comienzo de esta invasión hasta su horrible y dramático final. Y la joven Gem tenía la sensación de que incluso ahora, en las inciertas secuelas de todo, nada volvería a sentirse igual, incluso cuando Connie intentaba preocupada llamar su atención por teléfono una vez más. —¿Steven? La pequeña franja de costa que descansaba junto al lago Gravity Falls estaba ardiendo, todavía inundada por las llamas verdes anormalmente brillantes de los restos rotos y dispersos del barco de mano. Las aguas del lago reflejaron este brillo verde mientras lamían tranquilamente la playa, casi como si una fusión monstruosa e inconexa no se hubiera arrastrado a la fuerza hacia ellas. Durante lo que parecieron años, los únicos sonidos que se podían escuchar en el área eran esas pequeñas y suaves olas y el crepitar distante de las llamas circundantes. Todo lo demás prácticamente se ahogaba en silencio, incluido el grupo atónito reunido al borde del agua, ninguno de ellos realmente capaz de creer o incluso comprender la intensa catástrofe de la que acababan de ser testigos. Las gemas fueron las primeras en recuperar la sobriedad de su avergonzada conmoción, aunque en realidad solo por el bien de los niños abiertamente angustiados. Amethyst dejó escapar un largo y algo incómodo suspiro mientras apartaba la mirada del lago, sin saber qué decir. Pearl mantuvo su brazo fuertemente unido al de Garnet, siguiendo a la líder de las gemas mientras tomaba una respiración profunda y tranquilizadora, ahuyentando cualquier sorpresa o desconcierto persistente. Por ahora. Después de lo que pareció un intervalo de tiempo apropiado, Pearl forzó una sonrisa tensa y ansiosa mientras hablaba. Eso podría haber ido, mucho peor. Podría haber ido mucho mejor también, comentó Garnet, lanzando una mirada hacia la base del acantilado cercano, contra el cual la mayor parte del casco destrozado de la nave de mano yacía ardiendo. Ve bueno, mira el lado positivo. Bromeó la gema blanca, todavía tratando de mantenerse positiva. Al menos los niños están a salvo. Sin embargo, su sonrisa vaciló cuando miró al trío estupefacto, los tres incapaces de apartar sus ojos abiertos del lago ni por un instante. Bueno, mayormente seguro, independientemente de su sentido compartido de consternación, Mabel fue la primera en finalmente apartar la mirada del lago. Mientras se encontraba mirando lentamente a Diper, su corazón se hundió casi instantáneamente mientras lo hacía. Su brazo herido, tan ennegrecido y magullado como estaba, parecía palidecer en comparación con todo lo demás. Todavía le caía un poco de sangre por la comisura de la boca, que colgaba boquiabierto de asombro mientras su respiración salía en ráfagas agudas y vacilantes. Sin embargo, sus ojos eran los que más revelaban lo conmocionado que estaba, ya que eran enormes, embrujados y completamente fijos en el lago, casi como si pensara que mirarlo lo suficientemente fuerte haría que lápiz saliera de él. Sano y salvo y libre. Mabel se encontró temblando mientras mantenía su mano firmemente sobre el hombro de Diper, solo para sentir su continuo temblor. De Diper. Ella finalmente logró hablar, su voz era poco más que un susurro que no logró llamar la atención de su hermano. Su agarre en su hombro se apretó un poco mientras lo intentaba de nuevo. Diper, ¿estás, estás? Se apagó, sabiendo ya la respuesta a la pregunta que quería plantear. Por supuesto que no estaba bien. Acababa de ver a una gema con la que recientemente había entablado una estrecha y genuina amistad sacrificarse a sí misma a una existencia tortuosa y anegada, todo por el bien de ellos. Honestamente, Mabel no podía culparlo por su consternación congelada. Después de todo, ella tampoco estaba de acuerdo con eso. ¿Esteven? Se volvió hacia la joven gema al ver que su hermano no respondía en gran medida en este momento. Aunque al igual que con Diper, se encontró con el silencio de Steven, quien también miraba hacia el lago con completo desconcierto horrorizado. Sin embargo, salió de este estado abrumado cuando recordó que Connie todavía estaba al otro lado de su teléfono, tratando de sacarle algo más que un saludo escueto y ansioso. ¿Steven? ¿Diper? ¿Mabel? ¿Están ahí? Comenzó, su tono transmitiendo su inmensa preocupación. Recibí tu mensaje. ¿Qué pasó? El joven gem se sacudió a la fuerza de su conmoción mientras se llevaba el teléfono a la oreja, sabiendo que no podía dejar a Connie en la oscuridad sobre todo lo que acababa de suceder. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Amethyst intervino con una súbita y salvaje ovación. ¡Ganamos! Gritó con júbilo, una amplia sonrisa se extendió por su rostro cuando tomó a Steven con la guardia baja, haciéndolo girar con entusiasmo. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Continuó celebrando, tirando de León en un abrazo exultante antes de que la bestia rosada la alejara estoicamente. ¿Eso es, Amethyst? Preguntó Connie, habiendo escuchado claramente la ruidosa juerga de la gema púrpura. ¿Qué está pasando? ¿Dijiste que hay una especie de mano espacial gigante y que todos podrían morir? Steven tomó aliento para responder a esto, pero una vez más, Amethyst lo interrumpió con un grito ruidoso y eufórico, riéndose mientras abrazaba a Steven y Mabel con fuerza. Mientras que la joven gem no se unió a su risa entusiasta, Mabel sí lo hizo, dejando escapar una risa muy necesaria mientras se dejaba atrapar fácilmente por la euforía de la gema púrpura. ¡Ganamos! Ella hizo eco de la alegría de Amethyst mientras saltaba arriba y abajo brillantemente, siguiendo a la gema púrpura mientras corría por la orilla en una celebración frenética. Trajimos esa mano extraña a chocar los cinco con el acantilado y ganamos. ¡Diablos, sí lo hicimos! Bromeó Amethyst, chocando los cinco con Mabel antes de salir corriendo para abrazar al inconsciente pearle en un abrazo descuidado. Mabel, por otro lado, corrió hacia Dipper, quien todavía estaba esencialmente atrapado en su lugar, mirando hacia el lago sin ningún signo de separarse, incluso cuando su hermana comenzó a sacudirlo con entusiasmo. ¡Dipper! 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 Gritó con fervor, radiante mientras continuaba empujándolo con la esperanza de finalmente sacarlo de su conmoción y animarlo un poco. ¿Escuchaste? ¡Ganamos! Aparentemente, algo que dijo Mabel fue de alguna manera suficiente para finalmente hacer que Dipper se estremeciera, frunciendo el ceño mientras la miraba lentamente con una confusión desconocida. ¿Qué? Preguntó, su voz extraña e inquietantemente tranquila. Yo, eh, dije que ganamos, hermano hermano. Mabel repitió, calmándose un poco pero aún ofreciéndole una cálida sonrisa. Como en, todo está bien ahora, tal como se supone que debe estar. La mirada de confusión de Dipper se convirtió gradualmente en una de incredulidad horrorizada al escuchar esto, un inmenso dolor llenó sus rasgos mientras sacudía lentamente la cabeza ante una idea tan absurda. No, no lo es, dijo, su tono frío, casi estóico mientras miraba hacia el lago. No ganamos. Ahora fue el turno de Mabel de estar confundida mientras su sonrisa se desvanecía por completo. Pero nosotros, no ganamos, dijo Dipper una vez más, mucho más firmemente mientras se negaba a dedicarle otra palabra u otra mirada. En cambio, optó por mantener su vista puesta únicamente en el lago que ahora era otra prisión para la gema azul eternamente atrapada. Una prisión en la que ella estaba solo por su culpa. Mientras tanto, Steven finalmente había superado su propia conmoción inicial cuando logró encontrar las palabras nuevamente, incluso si eran bastante apresuradas y frenéticas cuando finalmente se dirigió a Conye en la otra línea. Conye. No vas a creer lo que pasó. ¿Por dónde empiezo? Hizo una pausa, mirando detrás de él a Amethyst, que acababa de encerrar a Pearle en un abrazo al azar, para su protesta nerviosa. Ha sido un manicomio por aquí. Tenemos tanto que contarles. ¿Verdad, chicos? Se volvió hacia Dipper y Mabel, su expresión de incredulidad se llenó de preocupación inmediata mientras lo hacía. Mientras Dipper todavía se negaba a mirar otra cosa que no fuera el lago, Mabel miró a la joven gema, su manera tensa y casi angustiada mientras le suplicaba en silencio a Steven por ayuda que él realmente no podría proporcionar. La joven gem bajó lentamente el teléfono de su oído al ver esto, incluso mientras Conye continuaba tratando de que divulgara su relato de los eventos recientes. Si bien el primer instinto de Steven fue ayudar a los gemelos en medio de sus aparentes descalabros emocionales, descubrió que no tenía mucho tiempo para hacerlo cuando una furgoneta familiar aceleró repentinamente hacia la orilla, sin importarle las llamas o el enorme agujero abierto en su techo apenas unas horas antes. Atrás. Steven. Gritó Greg, angustiado y abrumadoramente aliviado cuando vio a su hijo. Papá. Steven gritó con una sonrisa emocionada, contento de ver que su padre estaba bien, lo que significaba que todos los demás evacuados también lo estaban. Conye, me tengo que ir. Te prometo que te devolveré la llamada. El joven gem colgó su teléfono antes de que Conye pudiera despedirse como era debido, ya que corrió a saludar a su padre mientras salía apresuradamente de la camioneta. Papá ha vuelto. Papá ha vuelto. Oh, gracias a Dios que estás bien. Greg exclamó, apresurándose a encontrarse con su hijo antes de darle un fuerte abrazo protector. Vi que la nave espacial comenzaba a irse y luego se estrelló, así que regresé y griega. Oh, tu ojo, la ex estrella de rock se encogió con simpatía cuando notó el ojo morado de la joven gem, que seguía tan hinchado como siempre, a pesar de su sonrisa brillante y calmada. Pero estás bien. Supongo que esos idiotas no fueron rival para las cristal gems. De ninguna manera, eran super fuertes. Corrigió Steven, recordándolo cerca que habían estado todos de la derrota total. Pero, ¿pudiste vencerlos? Greg aventuró, su sonrisa vacilante. No, nos pisotearon por completo. Steven exclamó con sinceridad, sin darse cuenta de que los ojos de su padre se agrandaron con miedo al escuchar esto. Este guerrero Jasper era super fornido y me dejó inconsciente. Luego me secuestraron en el barco porque querían llevarme para siempre. Y luego estrellamos el barco y casi morimos. Cuando Greg escuchó esta alarmante historia, su preocupación se transformó visiblemente en una inmensa angustia. La ex estrella de rock se golpeó el pecho con una mano, haciendo todo lo posible por calmar los latidos de su corazón mientras miraba a su hijo, que aparentemente apenas había logrado evadir la muerte, con los ojos muy abiertos y sorprendidos. ¿Qué querían de ti? Preguntó, tratando de dar sentido a esta peligrosa situación. ¿Creen que soy mamá? Dijo Steven claramente, aunque se estremeció un poco al recordar las insinuaciones de odio absoluto en el tono de Jasper cuando lo llamó por el nombre de su madre. ¿Qué creen que eres? Greg se detuvo, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras continuaba tembloroso. ¿Vendrán más homeworld gems por ti? Yo, yo, eh, no sé, la joven gem frunció el ceño pensativamente, no habiendo considerado esa posibilidad antes. ¿Tal vez? Greg dejó escapar lo que sonó como un resoplido tenso y angustiado, temblando ante la idea de que la vida de su hijo estuviera en peligro potencial. Steven, yo te apoyo, y muy orgulloso de ti, comenzó con inquietud, aunque se dio cuenta de que no podía terminar sin sufrir un ataque de pánico. Y ya vuelvo. De regreso a su camioneta, cerrando la puerta de golpe mientras trataba desesperadamente de recuperar el aliento. Ok, ok. Tengo que calmarme. Se ordenó a sí mismo mientras comenzaba a rebuscar frenéticamente en su extensa colección de CD. ¿De dónde está mi CD de música relajante? ¿Este? Greg sacó un CD al azar, empujándolo en el reproductor y esperando una melodía tranquila y silenciosa, solo para encontrarse con música de metal increíblemente fuerte y salvaje en su lugar. Ah. Se equivocó. Exclamó la ex estrella de rock, apretando el botón para sacar el CD. Alto. Expulsar. Estaba más que estresado en este punto cuando comenzó a golpear al jugador, a estas alturas, Mabel se había dado cuenta del colapso de Greg tanto como lo había hecho Steven, y cuando puso una mano en el hombro de Diper una vez más, de alguna manera logró dirigir su atención hacia él. Los tres niños quedaron bastante desconcertados al ver a la ex estrella de rock, generalmente tranquila y serena, entrar en tal pánico, pensaron que estaban desconcertados por diferentes razones. Cuando Mabel y Diper intercambiaron una pequeña mirada de preocupación, ambos no pudieron evitar dejar que sus mentes divagaran en gran medida en lo mismo. Stan. Realmente no habían pensado mucho en el estafador hasta ahora, pero pensar en él de repente era bastante alarmante para ambos ahora. Probablemente no tenía idea de que habían regresado corriendo a Gravity Falls después de la evacuación en primer lugar, y mucho menos que se habían escondido peligrosamente en una peligrosa nave Gen que de hecho se dirigía a un planeta alienígena. Quien iba a decir que si le contaban a Stan todo lo que acababan de pasar, él reaccionaría de manera similar a Greg, si no peor. Después de todo, todavía estaban técnicamente castigados, lo que significaba que incluso si el estafador no sufriera un ataque al corazón al escuchar su última desventura, habría una gran probabilidad de que cumpliera su promesa de enviarlos a California. Un pensamiento que, después de todo lo que acababan de arriesgar y de todo lo que acababan de pasar, era casi insoportable para los dos gemelos. Por el contrario, las preocupaciones de Steven eran principalmente con su angustiado padre, especialmente cuando las ruedas de la camioneta cedieron abruptamente debajo de él gracias al enloquecedor bajo que golpeaba violentamente el vehículo. Sin embargo, su aprensión cambió un poco cuando su teléfono volvió a sonar con otra llamada de Connie. Estuvo a punto de responder, pero detuvo su mano mientras miraba a Greg una vez más, frunciendo el ceño mientras observaba a su padre tratando desesperadamente y sin éxito de lograr cualquier apariencia de calma y compostura. Si bien no anticipó que Connie tuviera un ataque de pánico completo, la idea de que ella estuviera casi alarmada mientras Greg superaba la situación de repente le pareció increíblemente desagradable a Steven. Ya era bastante malo que sin darse cuenta hubiera arrastrado a Diper y Mabel a este desastre. ¿Cómo diablos podría él hacerle lo mismo a alguien que ni siquiera había estado remotamente involucrado en esto como Connie? Por eso, cuando el joven gem miró su teléfono una vez más, descubrió que su pulgar no se movía para contestar. En cambio, simplemente lo miró hasta que la pantalla finalmente se volvió negra, sin estar seguro de si sería capaz de contestar si ella volvía a llamar. Después de que las gemas lograron ayudar a Greg a llevar su camioneta rota al lavado de autos, decidieron por unanimidad que los niños merecían la oportunidad de descansar después de la acción incesante de las últimas horas. Sabiendo que habría tiempo para limpiar los restos de la nave de mano después de que los incendios se extinguieran, el grupo colectivo hizo el largo viaje hasta el templo y la choza. La caminata transcurrió en gran medida sin incidentes, y las gemas consintieron en permitir que los niños permanecieran en un silencio solemne. Es cierto que ninguno de ellos, ni siquiera las gemas, sabía qué decir o qué se podía decir realmente después de los eventos bastante traumáticos por los que acababan de pasar. Cuando llegaron al cruce que conectaba la choza y el templo, lo más que intercambiaron entre ellos fueron sólo unas pocas palabras de despedida antes de separarse. Sin embargo, mientras lo hacían, Steven no pudo evitar echar un vistazo a los gemelos mientras comenzaba a seguir a las gemas hasta el templo. No pudo evitar notar el ritmo lento, casi vacilante, en el que caminaban, la forma en que Mabel tenía un brazo colgado firmemente sobre el hombro de Diper, a pesar de que sus propios brazos colgaban lánguidamente a sus costados y su mirada aparentemente estaba puesta únicamente en el suelo frente a él. Una vez más, la misma culpa que la joven Jem había sentido en la nave de mano comenzó a regresar, sólo que ahora era mucho más como una ola masiva que un simple presentimiento. Si bien los gemelos se habían escondido en el barco de mano por su propia voluntad, Steven sabía que la única razón por la que habían estado presentes para hacerlo en primer lugar era porque les había permitido acompañarlo de regreso a la ciudad en primer lugar. Debería haber sido más decidido, más firme en su negativa inicial a dejarlos ir con él. Tal vez si lo hubiera hecho, entonces no se habrían lastimado, no habrían estado a punto de morir, y no estarían tan mal emocionalmente como él estaba actualmente, sino peor. Pero se habían lastimado. Casi habían muerto. Y aunque en realidad no le habían transmitido sus emociones con palabras, Steven podía decir, sólo por sus expresiones de desánimo y su lenguaje corporal tenso, que estaban profundamente afectados por lo que acababan de pasar. Y aunque quería consolarlos, tranquilizarlos y ayudarlos a aceptarlo todo, apenas estaba en ningún lugar para siquiera intentar ver cómo todavía estaba tratando de comprenderlo todo él mismo. Por eso exactamente se dio cuenta de que no podía decírselo a Connie, o al menos no podía decírselo con tanta franqueza como se lo había dicho a Greg. El hecho de que dos de sus amigos más cercanos ya tuvieran que lidiar con un problema que ni siquiera era de ellos ya llenaba a Steven de una inmensa cantidad de remordimiento y vergüenza. Pero si pudiera evitar que su otro mejor amigo sufriera el mismo tipo de dolor y conmoción por el que los gemelos estaban pasando tan claramente, entonces tal vez, sólo tal vez, eso podría aliviar un poco la culpa aplastante de los hombros de la joven Gem. El silencio aún persistía entre Dipper y Mabel cuando se acercaron a Mister y Shaq, que sólo se veía un poco peor de lo que solía verse a raíz de la invasión. Mabel se mordió el labio con preocupación mientras miraba a Dipper, sabiendo que lo único que había estado enfocando su mirada abatida en el suelo y poco más todo el camino de regreso. Lo había visto molesto antes, muchas veces antes, en realidad, pero no podía recordar la última vez que había estado tan abatido. Pero si conocía a Dipper, entonces Mabel sabía que él no era de los que se recuperan de algo así tan fácilmente como creía que lo haría. Aún así, eso no significaba que ella no iba a hacer todo lo posible para ayudarlo a hacerlo. Entonces, ¿eh? Apuesto a que Grunkle están probablemente todavía está fuera de la ciudad como todos los demás, ¿eh? Diablos, probablemente pasó la noche en uno de esos moteles súper baratos con grietas en las paredes y sólo dos canales en la televisión, y un simpático vagabundo durmiendo en la bañera. Teorizó Mabel, forzando un toque de ligereza en su tono, aunque pasó rápidamente. Te sabes, estaba pensando que tal vez, tal vez no deberíamos contarle sobre, todo esto. Quiero decir, el señor. Universo enloqueció por completo cuando Steven se lo contó. Grunkle están es como, muy viejo. No creo. Su pobre corazón anciano podría soportar ese tipo de estrés. Así que, como dije, tal vez deberíamos guardarnos todas estas locuras, ¿sabes? Dieter dejó escapar un largo y cansado suspiro ante esto, uno que era demasiado melancólico para el gusto de Mabel. Bien, lo que sea, murmuró, su tono sólo mostraba lo poco comprometido que estaba con lo que ella acababa de decir. Mabel también suspiró, pero más por aprensión que por otra cosa mientras continuaba con su vacilante intento de aligerar el triste estado de ánimo. Bueno, eh, ya sabes, probablemente tendremos la choza para nosotros solos durante unas horas hasta que Stan regrese, comentó, dándole un codazo a su hermano en broma mientras salían al porche. ¿Por qué no asaltamos la tienda de regalos para obtener bocadillos gratis ya que no hay nadie para detenernos? Grunkle Stan nunca tendría que saberlo, y sería muy divertido. No, gracias. No estoy de humor, Dieter respondió ausente pero honestamente mientras abría la puerta para entrar. Dieter, el ceño fruncido de Mabel se profundizó mientras lo seguía, con la intención de tratar de consolarlo esta vez. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los gemelos se encontraron con una interrupción que ciertamente no esperaban. Apenas unos segundos después de que entraron en el estudio, la puerta de la tienda de regalos se abrió de golpe, revelando a Stan empuñando su bate de béisbol favorito como un arma mientras miraba sospechosamente alrededor de la habitación. Muy bien, fanáticos del Homeworld, o lo que seas, comenzó con audacia, su mirada resuelta firmemente fijada. Lo encontraste. Pero estás tan loco como ametiste esa vez si crees que te dejaré acercarte más a él. No creas que no te escuché irrumpir de aquí. Te daré una advertencia para que salgan antes de que las cosas se pongan feas. Porque no voy a quedarme de brazos cruzados mientras ustedes, asquerosos, vienen aquí y tratan de quitarme todo lo que tengo, el estafador se interrumpió abruptamente cuando finalmente vio a los gemelos. Ambos mirándolo con alarma e inmensa confusión por su extraño estallido. Stan instintivamente se sobresaltó un poco al verlos, especialmente cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de revelar la verdad sobre todo prematuramente. Aún así, se apresuró a recuperar la compostura, que sólo se vio interrumpida por su propia confusión repentina. ¿Niños? Stan bajó su bate mientras miraba entre ellos con un genuino desconcierto. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí tan temprano? Y sí, se encogió al notar sus diversos golpes y moretones. ¿Qué diablos te pasó? Parece que has estado en algún tipo de pelea callejera. Y debería saberlo, ya que yo mismo he estado en muchos de esos. Uh, ve bueno, verás, Grunkle Stan, comenzó Mabel nerviosamente. Después de todo, a ella y a Dipper ni siquiera se les había asignado tiempo para idear una tapadera para explicar sus heridas al estafador, en gran parte porque no esperaban que los golpeara en casa de esta manera. Es realmente una historia divertida. Te vas a reír mucho cuando la escuches. De hecho, M tal vez no quieras escucharla después de todo. Podrías desmayarte de la risa por lo divertido que es. Es. Mientras Mabel intentaba fingir todo con una risa incómoda, Stan se cruzó de brazos y levantó una ceja sospechosa hacia la pareja. Creo que viviré, asintió, dejando bastante claro que todavía quería respuestas. La sonrisa poco entusiasta de Mabel vaciló ante esto, al darse cuenta de que tendrían que inventar una historia espontánea y rápida. Oh, bueno, eh, nosotros, nosotros, un, Grunkle Stan, interrumpió Dipper justo a tiempo, reflejando bien la cautela del estafador. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No evacuaste justo después que nosotros? ¿Cómo regresaste a la ciudad tan pronto? Stan se congeló ante esto, sus ojos se abrieron con sutil sorpresa ante esto. A veces realmente odiaba lo perceptivo y astuto que era su sobrino, cualidades que, por lo que él sabía, podrían terminar poniendo en peligro el secreto que estaba ocultando bajo sus pies. Pero hablando de dicho secreto, el estafador se dio cuenta de que no podía esperar que los gemelos fueran completamente honestos con él si él mismo no iba a ser completamente honesto con ellos. Fuera lo que fuera lo que les había pasado, parecían estar mayormente bien por fuera, excepto por algunos moletones y cortes. Aún así, podía decir que algo estaba mal por la forma en que se movían incómodos, la forma en que Mabel se mordía el labio con aprensión, la forma en que Dipper seguía mirando hacia abajo con abatimiento. Algo había pasado con sus mordiscos, algo que los había sacudido, algo que los había lastimado, y si no iban a decirle que era ese algo, entonces tendría que descubrir que era por su cuenta. Entonces, en lugar de hacerles más preguntas a los gemelos, Stan decidió simplemente dar una respuesta, aunque sea falsa, a su pregunta. Eh, volví temprano para asegurarme de que la choza todavía estaba en pie, se encogió de hombros casualmente. Parece que el viejo lugar se mantuvo en su mayor parte durante esa gran invasión alienígena o lo que sea. Aún así, supongo que tendré que hacer que Soos arregle todas estas ventanas rotas. Hablando de eso, ¿dónde está? Él trajo vuelves corriendo aquí, ¿no? ¿Sí? Mabel exclamó casi de inmediato, su tono mucho más frenético de lo que hubiera querido que fuera. Pero de todos modos, se apresuró a inventarlo que, con suerte, sería una historia lo suficientemente convincente sobre el paradero del personal de mantenimiento, incluso si sabía que probablemente todavía estaba fuera de la ciudad con todos los demás. Sí, él nos trajo de vuelta. Y después de dejarnos, se fue a casa a, eh, desayunar. Afortunadamente, Stan pareció creer esto mientras asentía lacónicamente. Hm, no puedo decir que realmente lo culpe. Todas estas tonterías de la evacuación me tienen nam. Pero demasiado rápido, recordó que no era un sueño, cuando sólo una hora después de quedarse dormida, la despertó el sonido de la puerta del ático que se abría y se cerraba suavemente. Y cuando se dio la vuelta para ver qué estaba pasando, lo único notable que encontró fue la cama evidentemente vacía de su hermano. Realmente no tenía ninguna pregunta sobre a dónde podría estar yendo, ya que la respuesta era bastante obvia en el contexto. Por eso decidió simplemente dejarlo ir, pensando que tal vez algo así era justo lo que necesitaba. Aunque, en realidad, no tenía idea de lo que ninguno de ellos necesitaba para arreglar esto. Ahora, Connie, por favor no te asustes, pero una mano láser gigante trató de llevarme el espacio. Pero no lo hizo, no lo hizo. Regresamos y todo está, bien ahora, Steven se apagó, frunciendo el ceño a su teléfono mientras miraba su teléfono. Durante la última hora más o menos, había estado haciendo todo lo posible por pensar en algo, cualquier cosa para contarle a con hielo que acababa de suceder en las últimas horas. Después de que los confines de la casa se volvieron sufocantes, el joven Hem decidió aventurarse en la ciudad, con la esperanza de que el aire fresco lo ayudara a despejar sus confusos pensamientos. Sin embargo, como rápidamente se dio cuenta, los lugares familiares y generalmente reconfortantes de Gravity Falls eran cualquier cosa menos las secuelas de la invasión. Las ventanas de casi todos los edificios se hicieron añicos, el vidrio y otros escombros yacían esparcidos en las calles abandonadas, y cuanto más se acercaba al lago, más pedazos y piezas rotas de la nave de mano se encontraba, sirviendo como un recordatorio constante de lo que acababa de ocurrir. Si bien Steven hizo todo lo posible por ignorarlos mientras deambulaba, los encontró cada vez más difíciles de pasar por alto mientras continuaba tratando de pensar en una manera de explicárselo todo a Connie. ¿Eh, Connie? Comenzó con otro ensayo a propósito de lo que podría decir. H historia divertida. Resulta que hay muchas más gemas de las que pensábamos. ¿Y creo que quieren, matarme? Steven negó con la cabeza, sabiendo que tenía que tener tacto al respecto, o al menos mucho más cuidadoso de lo que había sido cuando le dijo a Greg. Después de todo, esta noticia fue trascendental, inmensa, posiblemente un cambio de vida. No podía simplemente contarle a Connie todo esto sin rodeos y esperar que su reacción fuera algo menos que un completo pánico o conmoción. Por mucho que quisiera contarle todo, no podía muy bien someterla a ninguna de esas cosas ya que ella ni siquiera había estado involucrada en primer lugar. Ella no lo había vivido como él o los gemelos. En lo que a Steven se refería, Connie era realmente la única de ellos que había salido completamente ilesa de todo esto. Y en lo que a él concernía, se aseguraría de que siguiera siendo así. U, hola, Connie, intentó Steven de nuevo con una risa forzada. E ese mensaje que te dejé fue, fue solo un sueño. Se rió una vez más antes de soltar un suspiro incómodo. E, ella es demasiado inteligente para eso, mientras el joven gem continuaba tratando de formular su respuesta a la curiosidad de Connie, no pudo evitar dejar que su mente divagara hacia sus propios pensamientos sobre la situación, algo que realmente no había hecho desde que terminó. Pero ahora que se permitió concentrarse en eso, descubrió que no estaba realmente seguro de cómo sentirse al respecto. En las últimas horas, había pasado por una gran variedad de emociones. Pavor, terror, consternación, resolución, alivio, alegría, pena, culpa, confusión, esperanza, y la lista seguía y seguía. Pero mientras varias de esas emociones aún estaban bajo la superficie, lo más fuerte que sintió la joven gem después de todo fue a prensión. La amenaza de invasión se había ido y pasado, sí. Jasper estaba apagado y fuera del camino gracias a lápiz, un sacrificio que solo llenaba a Steven de aún más remordimiento cada vez que pensaba en ello, pero Peridot había escapado y todavía estaba en algún lugar, todavía lista para representar una amenaza para todos ellos. Pero incluso con la gema verde todavía en libertad, Steven no pudo evitar preguntarse qué vendría después. Aprenderla probablemente estaría en la parte superior de la lista de cosas por hacer de las gemas, justo debajo de limpiar los escombros de la nave de mano antes de que demasiados humanos pudieran entrar en contacto con ella. Pero después de que se cumplieron esos dos objetivos, entonces qué... ¿qué pasa si Massome World Gems realmente justo debajo de la limpieza de los escombros de la nave de mano antes de que demasiados humanos pudieran entrar en contacto con ella? Pero después de que se cumplieron esos dos objetivos, entonces qué... ¿qué pasa si Massome World Gems realmente justo debajo de la limpieza de los escombros de la nave de mano antes de que demasiados humanos pudieran entrar en contacto con ella? Pero después de que se cumplieron esos dos objetivos, entonces qué... ¿qué pasa si Massome World Gems realmente vino a la Tierra? ¿qué pasaría si vinieran, buscándolo con la intención de llevárselo con ellos, tal como lo había hecho Jasper? Apenas habían logrado neutralizar tal amenaza una vez. ¿Cómo podrían siquiera esperar hacerlo de nuevo? Según todos los informes, el futuro parecía tan preocupante e incierto para la joven Gems, en más de un sentido. Sus temores sobre lo que Homeworld podría hacer, así como sobre cómo le iba a contar a Connie sobre todo esto, sólo se sumaron a sus preocupaciones por Deeper y Mabel en todo esto. Realmente no sabía cómo estaban lidiando con todo, pero si se sentían como él en ese momento, entonces lo más probable era que ellos mismos no lo estuvieran haciendo tan bien. Y aunque Steven quería ayudarlos a superar cualquier dificultad por la que pudieran estar pasando, la idea de enfrentarlos ahora parecía increíblemente desalentadora. Realmente, ¿cómo podía enfrentar a dos de sus amigos más cercanos después de dejarlos caminar hacia lo que parecía una perdición segura con él? ¿Cómo podría enfrentarlos después de no poder protegerlos del daño? ¿A pesar de su firme determinación de hacer precisamente eso? ¿Cómo podría enfrentarlos después de que se lanzaron a un peligro mortal? ¿Cómo se colaron en lo que podría haber sido su muerte final, sólo para salvarlo, todo porque él había sido demasiado débil y tenía miedo de salvarse a sí mismo? La verdad era que Steven sabía que no podía enfrentarse a los gemelos, al menos no pronto. Albergaba demasiada vergüenza y culpa como para siquiera intentarlo. Pero, por supuesto, incluso si él particularmente no quería encontrarse con ninguno de ellos en este momento, eso no significaba que iba a tener la suerte de evitarlos por completo. Mientras continuaba caminando por la ciudad, su vista todavía estaba fija en su teléfono hasta el punto de que ni siquiera notó que Dipper se dirigía en su dirección hasta que accidentalmente chocó contra él. ¿Qué Dipper? Steven se sobresaltó, bastante sorprendido de verlo en medio de la ciudad vacía. Steven? Preguntó Dipper, igual de confundido y algo alarmado por la presencia de la joven Gem. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba, ya sabes, revisando la ciudad, asegurándome de que todo estuviera bien después de, lo que acaba de pasar, explicó Steven, sabiendo que no era una mentira total. Después de todo, realmente quería ver si Gravity Falls había aguantado durante el intenso choque de la nave de mano y, por lo que había visto, el daño causado a la ciudad desafortunadamente era abundante. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que tú y Mabel habían regresado a la choza. Se lo hicimos, respondió Dipper rápidamente, no muy interesado en revelar exactamente por qué estaba fuera o hacia dónde se dirigía, ya que no quería adornar la preocupación de la joven Gem. Pero Stan estaba allí y comenzó a hacernos un montón de preguntas que aún no sabemos cómo responder, así que, eh, yo solo, D decidí salir por un tiempo, solo, solo porque, oh, reflexionó Steven con el ceño fruncido, sintiendo que algo andaba mal en la forma en que Dipper estaba actuando, aunque no podía ubicar qué. Bueno, ¿qué pasa con Mabel? Todavía está en la choza, descansando un poco, dijo Dipper honestamente, aliviado de que había al menos una cosa que no tenía que inventar. Un, ¿no crees que deberías estar haciendo lo mismo, Dipper? Steven preguntó preocupado. Tuvimos una noche muy larga, ¿no estás cansado después de, bueno, todo? Uh, no, en realidad no, Dipper negó con la cabeza, haciendo todo lo posible para que su tono pareciera tranquilo e impasible. Solo, necesito algo de tiempo para aclarar mi mente, supongo. Yo sé lo que quieres decir. Steven comentó con una especie de pequeña sonrisa. Estas últimas horas fueron, bastante intensas. Es así, la actitud tranquila de Dipper finalmente vaciló cuando se encontró mirando en dirección al lago con bastante tristeza. Ellos eran, por supuesto, Steven se dio cuenta rápidamente de esto, y una vez más, otra punzada de culpa lo golpeó. Estaba avergonzado de admitir que realmente no había pensado en esto todavía, pero ahora ciertamente se dio cuenta de que el sacrificio desinteresado de Lapis probablemente estaba afectando más a Dipper de todos ellos, dado el tiempo que habían pasado juntos justo antes de eso. Y aunque Steven realmente no había estado involucrado en la formación de su estrecho vínculo, había estado directamente involucrado en la serie de eventos que llevaron a Lapis a fusionarse con Jasper al final de todos. Lo cual, por supuesto, era otra cosa más en la aparentemente interminable lista de cosas por las que se culpaba a sí mismo. Dipper, comenzó la joven Gem, mirando hacia abajo con remordimiento. ¿Cuke le pasó a Lapis? Eso, fue, Steven se interrumpió abruptamente cuando su teléfono sonó de repente justo en ese momento, su tono de llamada optimista sirvió como un recordatorio repentino y algo desagradable de su otra preocupación apremiante. Déjame adivinar, comenzó Dipper mientras echaba un vistazo al teléfono de la joven Gem. ¿Connie? Sí, asintió Steven con inquietud, sin hacer ningún movimiento para responder. Y yo todavía no le he contado sobre todo el asunto de la nave manual. Y después de cómo reaccionó mi padre, no estoy tan seguro de si quiero, Mabel prácticamente siente lo mismo acerca de contarle a Grunkle Stan, señaló Dipper. Pero realmente no creo que podamos mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Simplemente, sucedieron tantas cosas, no puedo imaginar guardarlo todo para nosotros para siempre, ¿sabes? Ese sí, Steven respiró con aprensión, mirando su teléfono de nuevo. M mantener, manteniéndolo, para nosotros, de todos modos, probablemente debería irme, concluyó Dipper, cambiando sutilmente su mirada hacia el lago una vez más. Nos vemos, Steven. Sí, yo, Steven se cortó a sí mismo mientras levantaba la vista de su teléfono, sus pensamientos se desviaron de uno de sus problemas y se dirigieron a otro mientras observaba a Dipper comenzar a alejarse. Dipper, espera. Llamó, incitándolo a detenerse brevemente y darse la vuelta expectante. Steven vaciló, sin embargo, sabiendo que tenía demasiado que decir para darle sentido a nada de eso. Quería disculparse, tanto para él como para Mabel, por ponerlos tan en peligro como lo había hecho. Quería asegurarle que Lápiz no se había ido para siempre, que podrían encontrar alguna forma de ayudarla a liberarse de su prisión autoimpuesta. Pero, sobre todo, quería decirle que juntos podían superar todos estos sentimientos complicados, difíciles y francamente dolorosos, que podían brindarle apoyo, consuelo, el joven Jem quería hacer todas esas cosas, pero no podía. Porque cada uno de ellos era un refuerzo aplastante y sofocante de sus propias luchas, sus propios errores, su propia culpa insoportable, todas las cosas con las que no tenía idea de cómo lidiar. Entonces, en cambio, continuó evitándolos por completo. N.N. no importa, suspiró con remordimiento, mirando hacia otro lado. N.N. nos vemos por aquí, si bien Dipper normalmente habría cuestionado el comportamiento notablemente extraño de Steven, esta vez no se molestó, en gran parte porque tenía su propio destino en mente, uno al que ya había perdido demasiado tiempo para llegar. Entonces, en cambio, simplemente asintió brevemente y siguió su camino, dejando que la joven Jem dejara escapar otro suspiro abatido cuando su teléfono comenzó a sonar una vez más. A pesar de su siesta bastante larga, Mabel descubrió que casi no descansaba bien una vez que se despertaba. De hecho, todavía estaba igual de exhausta mientras bajaba las escaleras aturdida, con Wadley siguiéndola no muy lejos. Su falta de sueño se podía atribuir en gran medida a su gran variedad de pensamientos, todos los cuales se negaban a permanecer en silencio y darle paz. Aún así, había tanto en lo que pensar ahora que todo estaba dicho y hecho y, de manera bastante molesta, su mente parecía cambiar continuamente de un pensamiento o sentimiento a otro. Desde el alivio hasta la confusión, el temor y todo lo demás, todas sus emociones parecían estar en un flujo constante, algo que rápidamente comenzaba a frustrar a Mabel. Después de todo, por lo general estaba tan segura de sus sentimientos. Pero ahora, lo único de lo que estaba segura era de lo abrumada que estaba realmente. De hecho, estaba tan absorta en sus pensamientos confusos que ni siquiera se dio cuenta de que Stan se estaba relajando en el estudio hasta que se dirigió a ella. Oye, chico, saludó con una especie de pequeña y genuina sonrisa mientras se alejaba un poco de la televisión. Tuviste una buena siesta. Oh. Mabel jaleó, sobresaltada fuera de sus cavilaciones. Uh, ese sí, era, era realmente, eh, pañal. Bueno, eso es bueno, Stan frunció el ceño con ligera confusión antes de animarse de nuevo. De todos modos, ¿ya tienes hambre? Porque el trato del desayuno todavía está sobre la mesa, incluso si es un poco tarde. Aún así, no creo que ningún policía del desayuno irrumpa aquí y nos arreste por hacer panqueques a la 1 de la tarde. ¿Tú? Si bien una broma tan cursi por lo general habría provocado una risa bastante sincera de Mabel, apenas esbozó una sonrisa y, en cambio, solo desvió la mirada con torpeza. Uh, no gracias, Grunkle Stan, declinó pensativamente. Y yo todavía no tengo tanta hambre. Por un momento, Stan simplemente la miró con una ligera preocupación antes de encogerse de hombros casualmente. Eh, lo que sea que haga flotar tu bote entonces. ¿Qué hay de tu hermano? ¿Todavía está inconsciente? Uh, ese sí, sí lo es, Mabel asintió vacilante, dándose cuenta de que el estafador no debe haber escuchado a Diper irse antes. Hm, bueno, eso es bueno, supongo. El niño parecía bastante deprimido antes, señaló Stan caústicamente. No es que eso sea nada nuevo. Parece que cada dos días se queja de algo. Oh, Wendy no quiere salir conmigo. Oh, no puedo entender por qué Gravity Falls es tan raro. Oh, un montón de gemas malvadas van a saquear el planeta. El estafador imitó a su sobrino de manera un tanto juguetona, sin notar el creciente horror en la expresión de su sobrina. Y la lista continúa. Me pregunto que lo tiene deprimido esta vez. Probablemente solo sea otro de sus problemas de nerd, ¿eh? Tal vez perdió a alguien que realmente le importa y se culpa a sí mismo por lo que le sucedió. Mabel espetó de repente, bastante irritada con su tío por tomarse a la ligera el bajo nivel emocional actual de su hermano. Sin embargo, se apresuró a recordar su embargo sobre la verdad cuando Stan la miró alarmado y confuso, claramente desconcertado por su estallido inesperado. Uh, quiero decir, no estoy diciendo que eso fue lo que sucedió. P pero si lo fue, entonces, creo que tendría una muy buena razón para estar tan molesto, si, lo siento por tocar un nervio, supongo, comentó Stan después de un momento de silencio forzado antes de cambiar sabiamente de tema. Entonces, ¿eh, ese es un moletón que te hiciste en la pierna? ¿Qué, te lo rompiste subiendo a la camioneta de soos o algo así? Uh, supongo que podrías decir eso, mintió Mabel, bajando la mirada hacia su pierna lesionada con aprensión. A pesar de la fea marca morada y azul que lo estropeaba, en gran medida había dejado de doler a menos que algo lo tocara. Pero eso no significaba que todavía no fuera un claro recordatorio de lo brutal que había sido la noche anterior. Quiero decir, N no es como si lo lastimara haciendo algo súper peligroso que podría habernos matado a mí y a Diper. Eso sería una locura. N no sé por qué pensarías eso, ya que es todo lo contrario de la verdad. Mientras Mabel intentaba jugar con su revelación casi accidental con un ataque de risa muy forzada, lo que sólo hizo que el ceño del estafador se frunciera con una preocupación más profunda. Si bien había hecho todo lo posible para que su sobrina volviera a ser tan alegre o, al menos, lograr que se abriera a él, estaba comenzando a darse cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte con ninguno de esos objetivos rápidamente. Por eso, a regañadientes, decidió intentar un enfoque más directo, incluso si anticipaba que sería aún peor. Uh, mira, Mabel, comenzó están tentativamente, no del todo seguro de cómo quería expresar esto. No soy el mejor en esto, cosas sentimentales, y esto va a salir del campo izquierdo pero, si algo te está molestando aquí o a tu hermano, y me refiero a cualquier cosa en absoluto, no importa cuán grande o pequeño sea, sabes que siempre puedes venir y hablar conmigo al respecto, ¿verdad? Mabel se estremeció al escuchar esta pregunta, su expresión cayó y sus ojos se abrieron como platos cuando vio la rara, sincera y cálida sonrisa del estafador, una que le ofreció apoyo, consuelo, tal vez incluso un hombro para llorar. Y aunque deseaba desesperadamente aceptar todas esas cosas, finalmente derramar todo y dejar que la verdad fluyera fuera de ella en lugar de permanecer encerrada en su interior, sabía que no podía. Había demasiado que decir y demasiado en juego para que ella le contara a su tío un solo detalle sobre lo que realmente les había sucedido a ella y a Dipper hace solo unas horas. No, en cambio, Mabel sabía que mantenerlo todo oculto, mantener su silencio, sin importar cuán duro o doloroso pudiera ser, sería lo mejor para todos a largo plazo. O al menos ella esperaba que lo fuera. Uh, ese sí. Exclamó con falso brillo en su tono, no queriendo alertar a Stan más de lo que ya pensaba. Pero, un, por ahora, creo que finalmente aceptaré todo eso del desayuno. Espera, ¿en serio? Stan frunció el ceño, algo sorprendido. Uh, Son, ¿estás seguro de que no hay nada de lo que quieras, ya sabes, te hablar o algo así? Nope. Nada en absoluto. Mabel dijo apresuradamente, su sonrisa falsa ampliándose a un grado casi doloroso. Aún así, no se atrevió a dejarlo caer, sabiendo que era la única salvaguarda que tenía para evitar que sus verdaderas emociones se precipitarán. Así que supongo que será mejor que nos pongamos a hacer esos panqueques antes de que esos, eh, policías del desayuno nos arresten y nos lleven a, un, la prisión de los panqueques. Eh, estaba pensando en la cárcel Flapjack, pero eso también funciona, se encogió de hombros Stan mientras se levantaba de la silla. Aún así, ya es hora de que pongas algo de comida en ese estómago vacío tuyo, hizo una pausa mientras pasaba junto a su sobrina, alborotándole el cabello juguetonamente antes de dirigirse a la cocina. Ahora, vamos a cocinar. ¿Quién sabe? Tal vez ni siquiera queme los panqueques esta vez. Je, sí, la sonrisa de Mabel cayó un poco mientras lo seguía con vacilación, su mirada se desvió hacia el suelo por la culpa, la tristeza y un millón de otros sentimientos que ni siquiera podía empezar a describir. Eso, eso suena, genial, las llamas que estropeaban la orilla del lago se habían consumido en gran medida, hasta el punto de que las piezas dispersas de la nave de mano sólo ardían lentamente mientras brillaban bajo el sol de la tarde. Sin embargo, Diper no les prestó ni una mirada a ninguno de ellos, ya que en su lugar se acercó atentamente al lago, y sólo se detuvo justo antes de llegar al punto donde la orilla se encontraba con el agua. Otra ola de tristeza lo golpeó, algo a lo que se había acostumbrado en las últimas horas. Sin embargo, este fue, con mucho, el más agonizante hasta ahora mientras miraba las engañosamente tranquilas y tranquilas aguas del lago, su superficie prístina y brillante y ocultando por completo la monstruosa fusión enterrada justo debajo. Por mucho que le doliera a Diper pensar en ello, no pudo evitar preguntarse cómo le estaba yendo a Rapiz en ese momento exacto. Lo más probable es que estuviera luchando, luchando por mantener a Jasper fusionado con ella, luchando por mantener su fusión encadenada al fondo del lago, luchando por más de lo que merecía, todo por él. Si hubiera habido alguna forma en que pudiera haber anticipado remotamente que algo tan desastroso como esto sucediera, entonces Diper sabía que nunca habría ido a ver lo que se estrelló contra la cueva de la cascada la otra noche. Nunca habría convencido a Rapiz para que se quedara en la tierra tanto tiempo como lo había hecho. Él nunca habría concedido que ella se quedara para la invasión, que corriera para tratar de protegerlos de Jasper solo para que ella misma fuera capturada. Realmente, si se hubiera llegado a eso, incluso habría renunciado a la amistad cercana y genuina que había formado con ella si eso significaba que ella podría estar libre del esperuznante destino al que se había condenado a sí misma ahora. Pero, por supuesto, Diper también sabía que no había vuelta atrás para deshacer sus errores involuntarios que lo habían llevado inevitablemente a la dura realidad del presente. Él tenía ido a investigar ese accidente. Había convencido a Rapiz para que permaneciera en peligro en la tierra. La había dejado quedarse para la invasión, e incluso se había lanzado voluntariamente al peligro, lo que sin duda llevó a Rapiz a salir de su escondite para protegerlo. Y aunque sí, persuadirla para que le contara a las gemas de cristal sobre la invasión les había dado una advertencia adecuada y algo de tiempo para prepararse y evacuar la ciudad, esa ventaja fue superada con creces por todas las aparentemente innumerables desventajas. El principal y peor es en lo que todo esto terminó culminando, a saber, Lapiz sacrificándose a sí misma en una fusión viciosa alimentada por el odio y una prisión oscura y acuosa. Y como le había dicho a Mabel, Diper sabía que solo él tenía la culpa de eso. Porque quizás Lapiz no habría accedido a fusionarse con Jasper si los dos no se hubieran unido como lo hicieron. Tal vez les hubiera lanzado a los niños una mirada de simpatía, una escueta disculpa tal vez, antes de volar, antes de escapar de su traicionero captor y despegar hacia las estrellas, hacia la libertad que ahora nunca volvería a conocer. Y honestamente, Diper probablemente no la habría culpado por huir si hubiera hecho eso. Cierto, los habría dejado a todos a merced de Jasper, o falta de ella. Pero al menos entonces, las heridas que la gema naranja les habría infligido habrían sido únicamente físicas, a diferencia de las inmensas heridas emocionales que estaba sufriendo en su lugar. Aún así, a pesar de lo horrible que se sentía todo, Diper se había resuelto a no derramar una lágrima por eso, especialmente frente a Mabel. Lo último que quería después de tan inmensas consecuencias era que ella se preocupara por él, que tratara de poner su bienestar emocional por encima del suyo propio cuando sería mucho mejor cuidar de sí misma. E incluso más allá de eso, permitirse parecer tan profunda y visiblemente molesto por algo como esto solo sería un signo de debilidad e inmadurez. Sí, lo que le pasó a Lapis fue terrible, y lo que él sintió al respecto fue terrible, pero podía manejar esos sentimientos. Incluso si en realidad nunca lograba pasar junto a ellos, lo mínimo que podía hacer era mantenerlos fuera de la vista, en un lugar donde solo él tuviera que lidiar con ellos. Sabía que sería difícil y dolería, sin embargo, mientras Diper continuaba mirando la extensión del lago, no se dio cuenta de que las olas, por lo general apenas aparentes, comenzaban a empujar hacia adelante solo un poco. Sin embargo, se dio cuenta cuando comenzaron a humedecer un poco sus zapatos, aunque cuando miró hacia abajo, se encontró con una vista que realmente no había esperado. Las aguas del lago parecían estar atrayendo gradualmente algo hacia él, y a medida que se acercaba, Diper se dio cuenta rápidamente de que era exactamente ese algo. Su sombrero, que había perdido en el caos de su peligrosa vida con Mabel. Allanamiento en el barco de mano. Prácticamente se congeló cuando las olas lo llevaron hasta la orilla, hasta el punto de que terminó chocando contra sus pies, tan destrozado y como estaba, pero milagrosamente todavía en una sola pieza. Sin embargo, no lo recogió de inmediato, en cambio, miró entre el sombrero y el lago por un momento o dos mientras la confusión, la incredulidad y el más mínimo indicio de alivio comenzaron a llenarlo. El hecho de que su sombrero terminara aterrizando en el lago después de que se le cayera de la cabeza era una cosa. Pero el hecho de que hubiera logrado encontrar el camino a la orilla, o más específicamente a él, en ese momento exacto fue demasiado fortuito para ser una mera coincidencia o accidente. No, en cambio, era casi como algo o en ese momento exacto fue demasiado fortuito para ser una mera coincidencia o accidente. No, en cambio, era casi como algo o en ese momento exacto fue demasiado fortuito para ser una mera coincidencia o accidente. No, en cambio, era casi como algo o alguien, específicamente alguien con la capacidad de controlar y manipular el agua, la había guiado hacia él, quizás de una manera suave pero sutil de devolverle algo que había perdido. Por eso, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, Dipper rápidamente lo arrebató del agua, escurriéndolo pero sin ponérselo mientras miraba hacia el lago nuevamente con una nueva esperanza cuando habló de repente. ¿El de Lapislazuli? Se preguntó en voz alta, su voz tranquila e incrédula al principio mientras esperaba pacientemente otra señal percibida de que ella sabía que él estaba allí. Sin embargo, cuando no llegó ninguno, optó por intentarlo de nuevo, solo que un poco más fuerte esta vez. Lapislazuli, yo, no sé si puedes oírme o algo ahí abajo, pero, si puedes, entonces, entonces necesito que sepas que soy tan, tan lo siento. Yo yo no, tú, tú no tenías que, se detuvo, sin tener la menor idea de qué decir, porque si la gema azul realmente estaba allí, entonces habría tantas cosas que él querría decirle. Entonces, en lugar de eso, decidió ir con lo único que se le ocurrió, a pesar de lo absurdo que era siquiera intentarlo. Una apelación. Eso sabes que no tienes que quedarte ahí abajo. Ni siquiera tenías que fusionarte con ella en primer lugar. Habríamos estado bien si hubieras, se interrumpió de nuevo, apretando su sombrero con fuerza en sus manos mientras trataba de reprimir sus crecientes emociones. Supongo que lo que estoy tratando de decir es, tú, tú no. No tienes que hacer esto por mí, puedes volver y podemos encontrar otra forma de tratar con ella. No tienes que hacer todo esto tú solo. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Sobre cómo se suponía que las cosas iban a ser aún mejores después de todo esto. Bueno, ellos son no. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba gritando ahora tanto por la frustración como por la angustia y, sinceramente, ni siquiera le importaba. Después de todo, estaba solo. Realmente no tenía a nadie que ocultara cómo se sentía en ese momento. Momento, ni siquiera lapislazuli, si de alguna manera pudiera escucharlo. No son mejores. De hecho, literalmente todo es mucho peor ahora, y todo se debe a que no te dejaría dejar la tierra como querías. Porque Io se sentía solo y quería a alguien con quien pasar el rato y hablar. Y parece que volví al punto de partida con eso, porque te has ido y yo, se silenció bruscamente una vez más, sus manos temblaban mientras miraba al lago completamente inmóvil y silencioso una vez más. Lágrimas finalmente comenzó a brotarle los ojos cuando liberó la tensión en sus hombros, una comprensión brutal lo golpeó mientras miraba su sombrero aún empapado en sus manos. Estoy, solo, hablando conmigo mismo, dejó escapar un suspiro de derrota mientras se limpiaba las lágrimas que se le venían encima, cerrando los ojos mientras aflojaba un poco el fuerte agarre de su sombrero. A estas alturas, se había dado cuenta de que la idea de que Lapis, en el estado caótico en el que se encontraba actualmente, pudiera escucharlo y comunicarse con él era ridículo. Aún así, ese breve y agridulce estallido de esperanza le había dado un recordatorio muy necesario. La gema azul no se había ido para siempre. De hecho, ella estaba realmente a solo unos cientos de pies de donde él estaba parado actualmente. Lo que significaba que siempre había una posibilidad, sin importar lo escasa o absurda que fuera, de que pudiera regresar, de que pudiera volver a ser libre, de que pudieran reunirse una vez más. Y a pesar de lo distante o improbable que fuera algo así, Dipper estaba decidido a estar allí cuando sucediera. Iba a ser la primera persona que Lapis viera a su regreso, por eso, sin más gritos ni más lágrimas, Dipper se sentó en la orilla del lago, a poca distancia del agua, con el sombrero todavía en las manos en lugar de en la cabeza mientras fijaba la vista en el lago. Y nada más. Si Lapis iba a ser diligente en su vigilia para protegerlo, entonces él iba a ser igual de diligente en esperar su regreso, sin importar cuánto tiempo tomara. Steven gimió exasperado cuando su teléfono sonó por centésima vez en las últimas horas, el identificador de llamadas mostraba una vez más a Connie tratando de ponerse en contacto con él. Si bien ciertamente entendía su preocupación en base a la poca información sobre la situación que había podido brindarle, una parte de él deseaba que a ella no le importara tanto. Sin duda, le facilitaría mucho las cosas si ella no lo hacía. Después de su breve encuentro con Dipper, el joven Gem había continuado su paseo por la ciudad, sabiendo que los Gems estarían preocupados por informar sobre la agitación de la noche anterior. Sus pensamientos seguían siendo en gran parte un desastre estresado, preocupado y disperso, un desastre que sólo se interrumpía ocasionalmente cada vez que casi tropezaba con un trozo de escombros de la nave o cuando sonaba su teléfono, lo cual, por supuesto, era bastante frecuente. Pero de todos modos, Steven no había estado prestando mucha atención a donde se dirigía, razón por la cual no se sorprendió demasiado al descubrir que su reambular de alguna manera lo había llevado a la cima de uno de los famosos acantilados flotantes de Gravity Falls. Más concretamente, la que estaba más cerca del templo y de la choza. Desde esta perspectiva, la joven Gem pudo tener una vista de pájaro del pueblo, o más bien, una vista de pájaro del daño que le había hecho la invasión. Podía ver casi todas las ventanas rotas, desde los humildes cristales del Big Donut hasta los cristales inmaculados de Northwest Manor. Podía ver cada área vacía y evacuada que normalmente estaba tan llena de vida y actividad, desde la plaza del pueblo hasta el centro comercial. Y, por supuesto, podía ver cada pieza rota de la nave de mano, esparcida por las calles hasta su mayor remanente, que yacía comprometido y se derrumbó contra el acantilado opuesto al que estaba parado, otro recordatorio ineludible para el joven Gem que él estaba en ese mismo barco sólo unas horas antes. Zona evacuada que normalmente estaba tan llena de vida y actividad, desde la plaza del pueblo hasta el centro comercial. Y, por supuesto, podía ver cada pieza rota de la nave de mano, esparcida por las calles hasta su mayor remanente, que yacía comprometido y se derrumbó contra el acantilado opuesto al que estaba parado, otro recordatorio ineludible para el joven Gem que él estaba en ese mismo barco sólo unas horas antes. Zona evacuada que normalmente estaba tan llena de vida y actividad, desde la plaza del pueblo hasta el centro comercial. Y, por supuesto, podía ver cada pieza rota de la nave de mano, esparcida por las calles hasta su mayor remanente, que yacía comprometido y se derrumbó contra el acantilado opuesto al que estaba parado, otro recordatorio ineludible para el joven Gem que él estaba en ese mismo barco sólo unas horas antes. Al ver todo esto, los pensamientos de Steven se alejaron brevemente de sí mismo, de los gemelos o incluso de Connie, y en su lugar se centraron en Gravity Falls como un todo. Con la ciudad todavía privada de sus residentes, en realidad no se había detenido a considerar lo que podrían pensar acerca de lo que le había sucedido a su hogar a su inevitable regreso. Lo más probable es que estuvieran conmocionados y alarmados por los restos del barco que llenaban sus calles, por los daños causados a sus hogares y negocios. Después de todo, incluso si Gravity Falls era una ciudad que no era ajena a los sucesos extraños, algo así como una invasión alienígena legítima era algo en un nivel completamente diferente. ¿Qué pasaría si esto fuera algo de lo que la gente del pueblo no podría recuperarse fácilmente? ¿Qué pasaría si se quedarán viviendo con miedo ante la posibilidad de otra invasión, algo que, por todas las cuentas, podría muy bien suceder? ¿Qué pasaría si esto dejara a Gravity Falls tan profundamente marcado como lo estaba dejando al joven Gem y sus amigos? Por supuesto, Steven sabía que si alguna de esas cosas realmente sucedía, en última instancia, él también tendría la culpa. Por la forma en que lo vio, todo parecía conectarse de nuevo en sí mismo. Todo esto había comenzado porque había sido demasiado curioso, ansioso y ansioso por aprender más sobre lo que las gemas le habían estado ocultando. Entonces, él y Mabel se habían dado a conocer irreflexivamente a Peridot en el jardín de infantes, sin siquiera molestarse en considerar a qué podría conducir ese solo encuentro. Entonces, él y Diper habían destruido sus robinoides, y su amenaza de venir a la tierra ella misma apenas se registró en la mente compartida de este Per en ese momento. Y así, había regresado en medio de la invasión, permitiendo que los gemelos lo acompañaran y esencialmente permitiéndoles lastimarse, permitiéndose que lo capturaran todo, todo porque no podía ver el final desde el principio. Nunca había sido capaz. Siempre había vivido únicamente en el momento, sin considerar nunca las consecuencias de sus acciones. Había sido tonto, incluso estúpido, al pensar que las cosas permanecerían en paz y perfectas como siempre había sabido que serían para siempre. Había pasado por alto por completo la posibilidad de cambio, especialmente en un nivel catastrófico como este. Pero independientemente de si lo había previsto o no, el cambio había llegado. Y no había dejado casi piedra sin remover en su estela devastadora. Yo. Un repentino grito que se acercaba sacó a Steven de su profunda meditación. Sobresaltado, el joven Gem se dio la vuelta y se sorprendió al descubrir que no estaba solo en el acantilado, ya que un rostro familiar, aunque inesperado, se unió a él en el precipicio. Oh, hola, Ronaldo, saludó Steven al adolescente algo triste, empujando su teléfono en su bolsillo ya que afortunadamente no sonó para variar. ¿No escuchaste? Preguntó Ronaldo, su forma habitual de teórico de la conspiración se atenuó un poco. El alcalde de Wey está llamando a todos a regresar a la ciudad. Podemos irnos a casa ahora. Steven realmente no dijo nada a esto, todavía inundado de preocupaciones por la ciudad en su conjunto, en lugar de eso, metió las manos en los bolsillos y miró hacia otro lado malhumorado. Al notar la falta de respuesta del joven Gem, Ronaldo lo miró, notando su clara melancolía antes de dejar escapar un grito ahogado de comprensión. Oh, ya veo. Tú también vienes aquí para meditar. ¿Quería? Steven frunció el ceño confundido. Sí, Steven, la expresión de Ronaldo se oscureció cuando su tono se volvió más serio. Eso es justo lo que hacemos las personas como nosotros. Sufrir en silencio, asumiendo el conocimiento que nadie más puede soportar. Steven simplemente asintió con la cabeza, sabiendo que había estado haciendo exactamente eso todo el día, simplemente evitando contarle a Connie lo que había sucedido. Y, de hecho, estaba sufriendo por su silencio, hasta el punto de que rápidamente comenzaba a ser más de lo que podía soportar. Como aficionado a lo extraño, probablemente hayas notado que la gente común teme al ancla fría y emplomada de la verdad, continuó Ronaldo, con las manos detrás de la espalda mientras hablaba con solemnidad, si no de manera un tanto dramática. El abismo no es una zambullida dominical. Lo sé. Steven exclamó con fervor. Mi papá enloqueció cuando le dije, y Dipper y Mabel todavía parecen estar realmente destrozados por todo eso. Suena típico, Ronaldo asintió con severidad. Pero es un buen recordatorio. Este no es un camino fácil que hemos elegido aquí. Hay, sacrificios. Míralos a todos ahí abajo, Steven, hizo una pausa, agitando una mano lentamente hacia el pueblo debajo de ellos. Es nuestro deber dejar que esas personas simples vivan sus vidas sin saber nunca la carga de ser amigos nuestros. Como Steven quería protestar contra la idea de una existencia tan solitaria, no pudo evitar darse cuenta internamente de que Ronaldo tenía toda la razón. Siempre había pensado que, habiendo vivido en Gravity Falls toda su vida, sus residentes solían ser un grupo bastante feliz y optimista, salvo algunas excepciones, por supuesto. Pero solo ahora se dio cuenta de por qué era eso. Fue porque eran inocentes, ingenuos, ignorantes, completamente ciegos al peligro que acechaba a su alrededor, tanto internamente con todas las facetas sobrenaturales de la ciudad como externamente con la amenaza que ahora representaba Homeworld. No es de extrañar que todos estuvieran tan contentos y dichosos. Es probable que Steven también hubiera sido así de alegre si no tuviera que preocuparse por todo lo que actualmente estaba plagando sus pensamientos con estrés y temor. Al al menos todavía podemos estar ahí el uno para el otro, le dijo Steven a Ronaldo con una pequeña sonrisa, aunque la forma sombría del adolescente casi desapareció cuando dejó escapar un grito ahogado de asombro. ¿Es esa mano gigante del cielo sentada justo al lado del lago? Exclamó aturdido e incrédulo, mirando los restos del barco. Tengo que conseguir algunas fotos de eso para mi blog. Sin otra palabra, Ronaldo salió corriendo, teléfono en mano mientras bajaba la colina, dejando a Steven solo con sus pensamientos una vez más. La joven Gem dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba hacia la ciudad una vez más, sus emociones comenzaron a crecer constantemente al pensar en cuán extenso había llegado este desastre. Sin embargo, no pudo evitar pensar más en los más cercanos a él en medio de todo, a saber, Diper, Mabel y Connie. Cierto, en broma se habían considerado a sí mismos como los niños misteriosos, pero ese era solo un nombre que finalmente no significaba nada. Tal vez todos alguna vez pensaron que, a través de su amistad, podrían triunfar sobre cualquier cosa, que siempre saldrían victoriosos de cualquier situación y continuarían teniendo aventuras más divertidas y extravagantes sin importar a lo que se enfrentaran. Pero eso había sido antes de que el juego cambiara repentinamente, o más bien, antes de que dejara de ser un juego por completo. Ahora, las cosas no eran solo una cuestión de diversión, juegos, magia y misterio. Ahora había apuestas. Ahora había verdadero peligro. Ahora, podrían soportar perder más de lo que cualquiera de ellos hubiera creído posible. Y cuando Steven recordó la verdadera gravedad de todo, descubrió que era incapaz de mantener todas esas emociones en aumento por más tiempo. Sin embargo, en lugar de dejarlos salir entre lágrimas, terminó dejándolos salir de una manera completamente diferente, a través de la canción. Todo el mundo me dijo que las gemas son peligrosas, comenzó, su tono relajado pero también algo melancólico. Supongo que no lo creí hasta ahora. Papá siempre parecía aprensivo, y ahora realmente se está volviendo loco. ¿Qué hago? No quiero eso para ti, tan pronto como Steven terminó este primer verso, su teléfono comenzó a sonar una vez más, su vibración lo tomó por sorpresa mientras lo sacaba de su bolsillo. Por supuesto, todavía era Connie, todavía tratando de ponerse en contacto con él, algo que hizo todo lo posible por ignorar cuando lo dejó en el suelo y lo empujó a un lado, tapándose los oídos para bloquear el tono de llamada hasta que misericordiosamente se quedó en silencio. Todo el mundo me dice que la vida es preciosa, continuó Steven, dejándose caer sobre la hierba con un suspiro. En el planeta Tierra. Incapaz de mantener su teléfono fuera de su alcance por mucho tiempo, el joven gem lo agarró, mirando distraídamente sus fotos más recientes, la mayoría de las cuales eran imágenes alegres de él, Connie y los gemelos. Todas instantáneas breves y pasadas de tiempos mucho más felices que ahora. Y eso significa que tú, y tengo que protegerte. ¿Qué pasa si de alguna manera te lastiman? ¿Qué hago? No quiero eso para ti, la pequeña sonrisa de la joven gem se desvaneció cuando se detuvo en una foto de Connie. Su lengua sobresaliendo en una expresión tonta y juguetona, recordándole a Steven lo mucho que no quería robarle la inocencia que ya no tenía. No pudo apreciar la foto por mucho tiempo, sin embargo, antes de que el teléfono sonara una vez más, solo que esta vez, en lugar de Connie, el identificador de llamadas mostró un nombre que alarmó a Steven en ese momento. Mabel. En retrospectiva, debería haber pensado que ella querría ponerse en contacto con él, ya que él ya se había topado con Diper antes, pero aún así, esperaba poder tener algún tipo de amortiguador que le permitiera descubrir cómo. A la voz es una disculpa a los dos gemelos. Entonces, en lugar de responder, el joven gem dejó caer su teléfono nuevamente, ignorando la llamada como lo había hecho con la de Connie mientras cantaba abatido junto con su tono de llamada. Oh 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 ahora. Golpeados y magullados, por dentro y por fuera, no quería que esto sucediera. ¿Qué hago? No quiero eso para ti, el joven Gem hizo una pausa cuando su tono de llamada finalmente se quedó en silencio, enterrando la cabeza en las rodillas por un momento mientras trataba de ahuyentar la imagen mental de las respectivas heridas de los gemelos, de las expresiones angustiadas y conmocionadas en ambos rostros después. De todo. Por supuesto, pudo hacer cualquier cosa, pero como su mente solo se remontaba más atrás, sus recuerdos recientes de la invasión parecían chocar juntos a la vez mientras continuaba cantando pensativamente. ¿Qué voy a decirte? Es mejor que no sepas el problema en el que estoy metido. No quiero que te preocupes por lo que acabo de ver, por dónde acabo de estar. La respiración de Steven se cortó un poco cuando escuchó los dedos de la nave de mano chocar contra ellos nuevamente, vio la mirada de miedo raro en los ojos de Garnet mientras la destrozaban brutalmente justo enfrente de él otra vez, sintió el dolor persistente en su ojo mientras despertaba solo y confundido en una pequeña celda de nuevo. Una vez más, podía imaginarse a sí mismo liberando a Ruby, tratando de persuadir a Lapis para que escapara, reuniéndose con Diper y Mabel. ¿Cómo voy a salvarte? Mis problemas ya no deberían ser tuyos. Sé que solo quieres ayudarme, pero esto es más que todo lo que hemos enfrentado antes. Podía sentir las explosiones sacudiendo la nave de mano, sentir sus huesos sacudiéndose mientras protegía a todos dentro de una burbuja para protegerlos de la inminente lluvia radiactiva, sentir la malicia en el tono de Jasper y el miedo en los ojos de Lapis justo antes de que se fusionaran, antes de que se arrastraran. Se arrojaron al lago, antes de que todo se pusiera patas arriba en cuestión de segundos sin apenas ninguna advertencia. No tienes que ser parte de esto, no creo que quiera que lo seas. No necesitas esto. No me necesitas... ¡Oh, oh, 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 oh! Steven cantó con su tono de llamada otra vez, sus ojos se abrieron y su torrente de recuerdos terminó mientras vibraba contra su pierna agresivamente. ¡Oh, oh, 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 oh! A estas alturas, había acumulado tanto estrés para sí mismo que apenas podía soportarlo más. Estaba caminando por una línea peligrosamente delgada hacia un ataque de pánico, especialmente cuando agarró su teléfono con fuerza, con los ojos muy abiertos mientras leía el nombre de Connie una vez más. Sin aliento, la joven Jen volvió a mirar los restos de la nave de mano y recordó que todo esto, cada parte desde el principio hasta el final, no era problema de Connie. Tampoco era problema de Dipero Mabel. Era su problema, uno con el que tenía que lidiar. Y en lo que a él concernía, estaba decidido a hacerlo de una manera que los protegiera, que mantuviera a los tres lastimados por su culpa nunca más. Incluso si eso significaba, incluso si eso significaba eliminarlos a los tres por completo. Oh, 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 oh. Entonces, con un simple movimiento de su dedo, Steven rechazó la llamada entrante, su canción inquieta llegó a su fin tan repentinamente como comenzó su nueva y solitaria resolución. Si bien Mabel aún no había ido a la ciudad de los suéteres, no podía negar que estaba muy cerca de dirigirse allí para lo que probablemente sería un viaje extenso. Las primeras 24 horas posteriores al accidente de la nave de mano finalmente habían pasado y había amanecido un nuevo día, pero la distancia relativa entre el evento en sí y el presente apenas hizo nada para aliviar el dolor que había causado. Y aunque no había sido tan malo para ella al principio, cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta Mabel del dolor que le estaba causando en particular. Si bien se las arregló para dormir un poco, por irregular que fuera, la noche anterior, todavía se había dado cuenta de que Dipper llegaba demasiado tarde y se iba demasiado temprano, todo sin siquiera dedicarle una sola palabra de saludo o despedida. Sin embargo, no estaba dispuesta a tratar de evitar que se fuera. Ella sabía hacia dónde se dirigía, respetaba que necesitaba su tiempo y espacio para hacer lo que fuera necesario para tratar de sobrellevarlo todo. El único problema era que ahora se quedó sin nadie que la ayudara en su proceso de afrontamiento. Después de cansarse de los inútiles intentos de Stan de animarla durante su desayuno tardío, Mabel se había retirado al ático de nuevo, con la intención de llamar a Steven realmente sólo para hablar y poco más. Después de todo, él había sido una de las únicas personas, aparte de ella, Dipper y las gemas, que también habían pasado por esta catástrofe. Como mínimo, había esperado que pudieran prestarse el uno al otro algún tipo de solidaridad o incluso simplemente un mecanismo de ventilación después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, la primera vez que trató de llamar a la joven Gem, no obtuvo respuesta. Aún más extraño, la segunda vez que lo llamó, fue enviada directamente a su correo de voz. Una parte de ella estuvo tentada de subir al templo y ver qué le estaba pasando ella misma, cuando se trataba de eso, estaba apática, algo que era tan extraño para alguien que normalmente estaba tan lleno de energía y entusiasmo como ella. Pero aún así, a pesar de lo mucho que lo intentó, simplemente no pudo reunir su alegría y energía habituales. Incluso acurrucarse con Wadles u ojear tiempos más felices en su álbum de recortes hizo poco para alejar su mente de todas sus preocupaciones aparentemente interminables. Preocupaciones por Dipper, por Steven, por Stan, y sí, incluso por ella misma. No importa cuánto intentara escapar de ellos, siempre regresaban, tirando de ella y arrastrándola hacia abajo hasta el punto de que comenzaba a sentir que se estaba ahogando en ellos. Y realmente, ¿cómo podría alguien encontrar alguna razón para sonreír de verdad mientras se ahoga en tanto estrés? Por supuesto, Mabel estaba tan sumergida en su propia melancolía que ni siquiera se dio cuenta de que Stan se asomaba al ático a través de la puerta apenas entreabierta. El estafador no pudo evitar fruncir el ceño mientras observaba a su sobrina soltar otro triste suspiro, con las rodillas pegadas al pecho mientras miraba distraídamente la cama desnuda frente a ella. En parte, había estado esperando que sus mordiscos estuvieran en gran medida bien y volvieran a ser como antes ahora que había pasado un día, pero, por supuesto, las cosas solo parecían empeorar el segundo día. Stan estaba ciertamente preocupado por el hecho de que ni siquiera había visto a Viper desde ayer, aunque Mabel le había asegurado que simplemente había ido a la ciudad para inspeccionar los daños. Si bien el estafador todavía estaba bastante preocupado por su sobrino, sus principales preocupaciones en este momento recaían en el gemelo que todavía estaba presente, en otras palabras, Mabel. El hecho de que su sobrina, por lo general muy optimista y muy sociable, se aislara así era más que suficiente para confirmar las sospechas de Stan de que algo andaba muy mal. Y aunque no le gustaba admitir que en realidad le importaba tanto, estaba empezando a preocuparse cada vez más por ella. Después de todo, la alegría de Mabel siempre fue una botaneada de aire fresco, el contrapunto perfecto al sentido de finismo compartido por Stan y Viper. Sin ella, todo se sentía estancado, casi amargo. Y cuanto más pensaba en ello, más el estafador no podía simplemente permitir que continuara indefinidamente como parecía ser. No sabía que había puesto a ninguno de los gemelos tan conmocionados y molestos, y a este paso quizás nunca lo averiguara, pero eso ya no le importaba. Lo que importaba era que los dos niños volvieran a su estado habitual, e incluso si eso pudiera ser un desafío en sí mismo, Stan decidió hacerlo de todos modos. Después de todo, lo mínimo que podía hacer por sus mordiscos era devolverles una apariencia de diversión y normalidad. Especialmente considerando el hecho de que el secreto que mantuvo enterrado debajo de la choza podría muy bien poner en peligro más que eso para cuando todo estuviera dicho y hecho. Yo, señor. Pines. Soos gritó desde abajo cuando entró en la choza, sacando al estafador de sus pensamientos. Con cuidado de no hacer que Mabel supiera su presencia en el piso de arriba, Stan se apresuró a mostrar una creciente sonrisa de audaz determinación que se extendía por sus rasgos mientras se dirigía a encontrarse con su personal de mantenimiento en la tienda de regalos. Señor Pines. Soos volvió a gritar antes de que llegara el estafador. ¿Ya regresaste de esa evacuación? ¿O simplemente no fuiste como me dijiste que no, Sus? Stan lo interrumpió bruscamente cuando irrumpió en la tienda, en realidad no quería que Mabel escuchara esa última declaración. Oh, señor. Pines. Gracias a Dios que está bien. Soos respiró aliviado. No sabía si te quedaste o te fuiste después de todo, pero esa mano gigante estaba completamente loca. ¿Viste cómo se estrelló contra la ciudad? Fue, sí, sí, mano gigante, ¿a quién le importa? Stan comentó con un movimiento de su mano, con la intención de volver al asunto en cuestión. Escucha, Soos, me alegro de que estés aquí. Necesito tu ayuda con algo. ¿Te refieres a arreglar todas estas ventanas rotas? Soos asintió hacia la ventana vacía más cercana. Porque probablemente no quieras todos estos vidrios rotos tirados por todas partes, incluso si es un poco bonito cuando la luz lo golpea de la manera correcta, ¿ves? El personal de mantenimiento sonrió mientras tomaba un pequeño trozo de vidrio de color y lo sostenía hacia la luz, riendo mientras se reflejaba en su rostro. Oh, amigo, esto es como, fácilmente, la cosa más mágica que he visto en mi vida, sin duda. Olvídate del vaso, Soos, resopró Stan algo impaciente. Lo que vamos a abordar es mucho más importante que eso. ¿O sí? Preguntó Soos, completamente intrigado. ¿Qué es? Stan sonrió descaradamente, su mirada se desplazó un poco hacia el techo mientras pensaba en Mabel, y también en Dipper, y esperaba que, a pesar de su falta de experiencia con cosas como esta, su esfuerzo valiera la pena al final. Vamos a animar a algunos niños. Oh, vamos. Amethyst gimió exasperada, frunciendo el ceño con petulancia mientras se apoyaba en la nevera. Si bien todos los niños eran efectivamente desastres emocionales después de lo que había sucedido el día anterior, las gemas aparentemente habían superado cualquier reparo que tuvieran sobre toda la situación y en gran medida habían vuelto a ser como siempre, con argumentos y todo. Y eso nunca quedó más claro para Steven que cuando se sentó distraídamente en su debate sobre qué hacer con los restos de la nave de mano. Sin lloriquear, comentó Garnet uniformemente, con los brazos cruzados. Necesitamos comenzar a limpiar los escombros más temprano que tarde. Garnet tiene razón, estuvo de acuerdo Pearl con firmeza, aunque su expresión estaba marcada por la preocupación. Solo ha pasado un día y la gente ya está comenzando a regresar a la ciudad. Tenemos que mantenerlos alejados del lago, dijo Steven de repente, su tono era tan frío como su expresión mientras estaba de pie frente a la ventana delantera. Si algún ser humano tuviera acceso a la tecnología gem, realmente podría hacerse daño. Mientras hablaba, bajó las persianas de la ventana, algo que rara vez hacía, ya que oscurecía bastante la habitación, esencialmente empapándolo de sombras. Tal vez deberíamos dejarlos fuera, y no solo fuera del lago, sino también del templo. Tal vez eso los mantendrá a todos a salvo. Mientras Amethyst miraba a la joven gem claramente desconcertada por su forma extraña, Pearl no pareció darse cuenta mientras continuaba con la estrategia. H.M., cerrando el templo, reflexionó pensativa. Sabes, una vez tuvimos una cerca, consigamos una nueva. Con alambre de púas. Esta vez, construyamos un foso, sugirió Amethyst con una sonrisa irónica. Podría ser, se apagó traviesamente mientras cambiaba de forma solo su cabeza. El cocodrilo. Cantó ruidosamente con su mandíbula ahora alargada mientras levantaba las manos dramáticamente, para disgusto de Pearl. Manos de jazz. No, interrumpió Garnet concisamente. Oh, ¿por qué no? Porque siempre dices que serás el cocodrilo, pero nunca te comprometes. Pearl la regañó mientras Amethyst volvía amargamente su cabeza a la normalidad. H.M.P.H., no estarías diciendo eso si supieras sobre el momento en que tuve que ser un cocodrilo casi todo el tiempo durante uno de los viajes de venganza de Stan y yo, comentó la gema púrpura, cruzando los brazos. ¿Y por qué, por favor dime, alguna vez habrías necesitado ser un cocodrilo para una de tus noches de libertinaje? Preguntó la gema blanca, levantando una ceja. Eso es para que yo lo sepa, y para ese lago lleno de peces en peligro de extinción que saqueamos para nunca encontrarlo. Tampoco hay vaya alrededor del templo, intervino Garnet racionalmente, volviendo al tema en cuestión. Granate. Las otras gemas exclamaron con decepción compartida. No podemos volver a cerrar el templo, afirmó el líder de GEM. Steven necesita poder ver a su padre y sus amigos. No, no lo hago. Steven protestó, alejándose de la ventana. No puedo seguir aferrándome a los vestigios de mi humanidad. Es hora de que me ponga serio. Por supuesto, el intento de la joven GEM de hablar en serio se interrumpió sucintamente cuando su teléfono volvió a sonar, algo que había estado haciendo constantemente desde esa mañana mientras Connie continuaba con sus sencillos intentos de contactarlo. ¿Steven? Pearle frunció el ceño cuando notó que su joven pupilo se encogía incómodo mientras su teléfono continuaba sonando. ¿Por qué su dispositivo de comunicación hace ese sonido? Es Connie, respondió Steven con un suspiro. Ella ha estado tratando de llamarme. Pero ya no puedo enfrentarla. Y tampoco puedo enfrentar a Dipero Mabel. ¿Eh, por qué no? Preguntó Amethyst, confundida por este razonamiento. ¿Eh por qué? Exclamó la joven GEM, angustiada. Tengo que protegerlos. Pero no puedo hacer eso si solo se van a enfrentar a las invasiones de Omworld y se escabullirán en naves espaciales gigantes con forma de mano solo para tratar de ayudarme. Entonces, tal como lo veo, la única forma en que puedo mantener a los tres a salvo y evitar que se lastimen más es si, si simplemente, no salimos más, Steven, esa, línea de razonamiento, no tiene mucho sentido, señaló Pearle con el ceño fruncido. Pearle tiene razón, afirmó Garnett. Steven, no puedes alejarte de tus amigos o de tu cultura. Puedes ser una gema, pero también eres un humano. Y no puedes permitirte perder el contacto con ese lado tuyo solo por lo que acaba de pasar. Pero tengo que concentrarme. Steven insistió rotundamente. Si todo este asunto de la invasión me mostró algo, es que todo esto de GEM es un asunto serio. No es solo diversión y juegos, y ya no puedo tratarlo como lo es. Tengo que ayudarlos a mantener el planeta seguro, solo como hizo mamá, lo que significa que ya no puedo permitirme distraerme. Es un camino solitario, pero alguien tiene que recorrerlo. Y ese alguien seré yo. Entonces, ¿entonces vas a evitar a Connie, Dieter y Mabel para siempre? Preguntó Pearle, algo dudosa de la resolución demasiado dramática de la joven GEM. Sí, asintió Steven con firmeza. Es lo más responsable. Eh, va a ser un poco difícil ver cómo Connie está subiendo los escalones en este momento, anotó debidamente a Metis mientras miraba por la ventana a través de las persianas. ¿Qué? La joven GEM jadeó con alarma, que solo creció cuando escuchó un golpe en la puerta. Después de indicarles a las otras gemas que se calmaran, Steven se apresuró hacia la ventana y se asomó para ver que Connie había llegado, con una expresión preocupada en su rostro mientras sostenía su teléfono con fuerza. El joven GEM se aseguró de mantenerse escondido mientras Pearle quería abrir la puerta. Oh. Hola, Connie. La gema blanca saludó con una sonrisa bastante incómoda que Connie estaba demasiado distraída para notar, afortunadamente. ¿Steven está en casa? Preguntó fervientemente, yendo directo al punto. Sin embargo, mientras preguntaba esto, no se dio cuenta de que Steven salió por la ventana al azar a solo unos metros de distancia, teniendo cuidado de ser lo más discreto posible para que ella no lo notara. Uh, no, respondió Pearle, haciendo todo lo posible por mantener la mirada alejada de Steven mientras saltaba sobre la barandilla de la cubierta en su apresurada huida. ¿Está bien? Preguntó Connie, profundamente preocupada. Estoy realmente preocupada por él, y también por Diper y Mabel. No he sabido nada de ellos desde ayer por la mañana. ¿Qué está pasando? Un, n no sé, respondió honestamente la gema blanca mientras Garnett se acercaba a ella en silencio. Yo, no entiendo tus relaciones humanas. Así que, eh, adiós. Sin una palabra más, Pearle cerró bruscamente la puerta mosquitera, aunque ella y Garnett seguían de pie junto a ella cuando Connie se dio la vuelta con un gemido exasperado. Durante los últimos dos días, había estado tratando en vano de ponerse en contacto con Steven, con la esperanza de que pudiera explicarle al menos algo sobre el ominoso mensaje que le había dejado la otra noche. Pero después de lo que parecieron cientos de llamadas ignoradas, finalmente decidió que ya era suficiente. Había esperado que venir a verlo por sí misma finalmente respondiera algunas de sus preguntas, pero por supuesto, se quedó con otro callejón sin salida, que estaba empezando a frustrarla más que cualquier otra cosa. Por supuesto, lo que Connie no había visto era el destello rosa antes de que desapareciera en el bosque en dirección a la ciudad, porque si lo hubiera hecho, habría podido ver a Steven escapar en Lyon, con la esperanza de alejarse lo suficiente de su presión. Problema. Pero de todos modos, Connie bajó las escaleras de la casa abatida, su teléfono ya estaba configurado para marcar a la joven Gemma mientras lo sostenía junto a su oído y solo se encontró con el habitual tono de marcado prolongado y nada más. No se podía negar que estaba profundamente preocupada, tanto por Steven como por los gemelos, ya que los tres habían estado al tanto de ese mensaje, que ya había escuchado innumerables veces con la esperanza de obtener alguna pista o algo. Pistas detrás de su verdadero significado. Sin embargo, había sido tan apresurado y tan extrañamente casual que no había podido sacar mucho de él. Aparte del concepto de una mano gigante y la posibilidad de que todos hayan muerto de alguna manera. Pero aparentemente, no lo habían hecho, dado el hecho de que Steven había respondido a su primera llamada ayer por la mañana, aunque nada de lo que había dicho le había dicho nada nuevo. Y después de eso, había procedido a ignorar sus llamadas, una y otra vez, a pesar de su persistencia y de la gran cantidad de mensajes de voz que ella le había estado dejando, rogándole que respondiera, solo para hablar con ella y hacerle saber que estaba bien. Que, en realidad, era lo que más deseaba, incluso más que la historia detrás de lo que había sucedido. Quería saber que él estaba bien, ileso, a salvo. Quería saber que sus tres amigas estaban bien después de lo que sea que acababan de pasar. Pero como en la oscuridad sobre todo como estaba, realmente no había forma de que ella supiera nada en absoluto. Según todos los informes, Connie estaba desconcertada por el prolongado silencio de Steven. No era propio de él no responder a sus llamadas, y realmente no era propio de él dejarla sin algún tipo de explicación. Algo extraño, algo muy preocupante estaba pasando, y si ese algo tenía o no que ver con ese mensaje, realmente no le importaba. Lo que sí le importaba era llegar al fondo de todo esto, obtener respuestas, saber la verdad de todo ello de boca del joven Gem en persona. Y pensó, mientras llegaba al cruce entre el templo y la choza, que si no podía realizar una tarea tan abrumadora por su cuenta, entonces no sería una vergüenza conseguir la ayuda que tanto necesitaba. Mabel nunca se había dado cuenta de lo lento que pasaba el tiempo cuando no hacía nada más, que acostarse en el mismo lugar y mirar al techo como lo había estado haciendo casi todo el día. Sabía que habría sido mucho mejor intentar hacer algo constructivo para distraerse de todos sus innumerables pensamientos inquietantes, pero todavía se sentía demasiado pasiva como para intentar hacer algo como tejer un suéter, hacer un álbum de recortes o incluso adorarle. Sobre Wadles. Y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no sólo estaba apática. Ella estaba sola para alguien tan sociable como ella, este tipo de aislamiento era prácticamente insoportable. Pero aún así, por mucho que quisiera hablar con alguien, o incluso simplemente estar en compañía de otra persona, no había podido comunicarse con Steven en absoluto. Y pensó que las gemas probablemente estaban ocupadas preparando su próximo movimiento. En cuanto a Dipper, si bien Mabel tenía una idea bastante clara de dónde iba a pasar el día, no estaba dispuesta a ir hasta allí y molestarlo cuando sabía que de todos modos no les haría ningún bien a ninguno de los dos. Y sí, sabía que Stan estaba justo abajo, pero tener que esforzarse tanto para corresponder sus sonrisas, tener que luchar para mantener el enorme peso de la verdad sobre sus hombros y sólo sobre sus hombros era completamente agotador. Razón por la cual la vi.